Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercero y último día del evento Quantum Latino del año 2021. Bien, pues está con nosotros el doctor César. César es el director científico de Stranger Worlds, una startup que hace posible que la computación cuántica sea fácilmente accesible para cada uno de los desarrolladores del mundo. Antes de Stranger Worlds, trabajó en la Universidad de Harvard y en el Instituto Max Planck como físico teórico con un enfoque en computación cuántica. Tiene un doctorado en física por parte de la Universidad de Texas en Austin y lleva una ingeniería en computación. A sus 20 años de experiencia en la computación cuántica, él afirma que el universo está compuesto de información. Su sueño como puertorriqueño es crear un impacto positivo en el mundo gracias a la computación cuántica. César, por favor, tienes toda la palabra y muchas gracias por participar en este evento. Sí, muchas gracias Jesús y muchas gracias a todos por venir. Como dice el título de mi charla, va a ser una charla práctica, así que por favor hagan preguntas, paren y quiero que me sigan en unos ejemplitos y unas cositas que les voy a asignar para que maximicen todo. Entonces con eso voy a empezar compartiendo mi pantalla. Sí, bueno, sí, aquí deben ver mi pantalla del título y el título de mi charla es Real hasta la cuántica, programación práctica. Y el propósito de la charla es que al terminar hoy, es una charla larga porque es un tutorial práctico con elementos de programación muy básica, no se asusten, no tienen que saber mucho, después que no le tengan miedo a poner dos slashes para comentar una línea y hacer un poquito de copy-paste. Va a ser muy fácil para ustedes. Pero la idea es que salgan de aquí entendiendo, sintiendo el poder de la cuántica y a la vez que tengan experiencia jugando con un poco de código cuántico, haciendo unos programas funcionales y haciendo algunas cositas un poquito útiles para que así pues sienta que es una buena introducción a todo el campo. Yo pues como dijo Jesús, yo soy el director científico de Strangeworks. Strangeworks es una startup localizada en Austin, Texas. Yo estoy ahora mismo en Alemania, también tenemos nuestros headquarters en Alemania y yo soy director a ella también. Y pues así que estoy hablándoles de Ducentor para Alemania. Pero en cualquier momento, si quieren contactarnos, pueden ir a enviarnos un email a GoQuantum and Strangeworks y con mucho gusto les contestamos. Van a ver aquí en la esquina abajo que tengo un website para ustedes que es quantumcomputing.com slash tutorial y los invito a que vayan ahí, creen una cuenta mientras estoy en la charla. Mira, se lo voy a enseñar ahora mismo aquí cómo se ve eso. Van aquí a quantumcomputing.com slash tutorial y aquí van a ver que dice Strangeworks Welcome. Y mantenga esta página abierta en su browser de internet porque la vamos a estar usando mucho. Pueden empezar aquí dándole clic y creando su cuenta en Strangeworks, que esto es completamente gratis. Es una comunidad, quantumcomputing.com es una comunidad de open source, de código abierto para que todo el mundo lo pueda usar, para que compartan código y aprendan junto a los ejemplos que tenemos y que creen en los propios suyos y los compartan. Y además, con la cuenta, pues van a tener acceso a simuladores, incluso a hardware y van a poder usar los ejemplos que voy a estar mencionando en esta charla, que son estos de aquí, Play with OneCubit, SOG, QuantumWords. Así que les recomiendo para que aprovechen la charla lo más posible, que vayan a quantumcomputing.com slash tutorial, que busquen Strangeworks Welcome y mantengan esta página abierta porque la vamos a usar varias veces. Empiecen con eso, tómense su tiempito creando las cuentas y todo. En lo que yo continúo con mi charla para que cuando lleguemos al punto que es algo más interactivo, que ya estén preparados. Muy bien, con eso dicho, quiero hablarles un poquito de por qué mecánica cuántica, por qué computación cuántica. Todo lo que uno le pone quantum suena súper cool, pero esa no es la única razón por la que la computación cuántica es un campo tan grande. Y es porque tiene unas aplicaciones prácticas muy importantes, muy poderosas. Yo creo que la computación cuántica es la revolución en computación más grande desde la computación. Es así dramático. Es algo muy distinto. Si ustedes traen a Aristóteles del pasado y lo traen a tiempo de ahora y les explican cómo funciona esta laptop que estoy usando para esta charla, pues Aristóteles la lógica le va a cuadrar, él la va a entender. Sin embargo, si le enseña la lógica cuántica, él no va a entender eso. O sea, así dramático es la computación cuántica. Y pues para darle contexto cuál es el poder de la cuántica, les tengo aquí un resumen de qué es computación poderosa ahora mismo en el presente. Está lo que son High Performance Computing, que son supercomputadoras, Tensor Processing Units, Graphical Processing Units, FPGA. Todos estos son diferentes tipos de supercomputadoras enfocadas en diferentes problemas. Y pues cada una de estas, para mí, como alguna persona que trabaja en computación cuántica, para mí esas son computadoras clásicas. Y son iguales que este teléfono que tengo aquí. Para mí es lo mismo. Suena un poco ridículo decir que mi teléfono es tan poderoso como un High Performance Computing. Pero en términos de cuántica, están todas en la misma categoría. Cuántica va a ser una categoría aparte y separada. Sin embargo, aunque obviamente hay mucho progreso haciendo en esto y se va a continuar. Esto no se va a dejar atrás la supercomputadora. Hay ciertos problemas que crecen tan rápido que aunque las supercomputadoras sigan haciéndose más rápidas, nunca van a poder estar, a ser alcanzables con computación. Me explico. Hay ciertos problemas que tal vez tienes un cierto número de datos y tratas de resolverlo basado en esos datos y te tardas mucho tiempo en una supercomputadora. Luego se añades un dato adicional y tratas de calcularlo todo de nuevo, te tardas muchísimo más que antes. Se añade un dato más con uno solo, se hace ir muchísimo más difícil que antes. Y esos son problemas que no escalan bien, que al añadir la data se explotan en la dificultad del problema. Y pues con el mundo interconectado que tenemos, tanta data que hay, hay muchos problemas que están en esa categoría. Que es que los datos, el número de datos crece tan y tan rápido que jamás las supercomputadoras van a poder mantenerse al día para procesarlo. Eso crea un embudo en las cosas que se pueden computar y significa que hay cosas que las soluciones no se van a poder encontrar con la computación existente. Y aquí es que entra la computación cuántica, que es una forma completamente distinta de hacer computación. Apenas estamos en el principio de esta tecnología, apenas se puede ver el potencial. Ahora mismo las computadoras cuánticas son para evaluarlas, son pequeñas, no resuelven problemas gigantescos todavía, pero estamos en el proceso de llevarlas para ahí. La razón correcta para estar en la computación cuántica ahora es que ustedes quieren ser parte de esta revolución para que cuando haga un impacto, pues ustedes hayan contribuido a ella. No es tanto porque ahora les puedo dar una computadora cuántica que va a resolver un problema que no podía resolver. Eso va a ser en unos años en el futuro. Pero ahora mismo es un momento para hacer mucho, mucho impacto. Muchas personas siempre me preguntan cuánto más rápido es una computadora cuántica que una clásica. Y las computadoras cuánticas sí son más rápidas que las clásicas. Y voy a entrar en muchos detalles qué significa eso. Pero eso no es la pregunta correcta. La pregunta es como comparar un tren con un avión. Que sí, los aviones pueden ser más rápidos que los trenes. Sin embargo, el valor del avión no es un tren más rápido. Es que te pueden llevar a un lugar que el tren no podía llegar. Y así quiero que lo piensen. Que las computadoras cuánticas no es solo que es más poderoso, sino que puede resolver problemas que no se hubieran podido resolver prácticamente con las computadoras existentes. Entonces, ¿dónde estamos en la computación cuántica? Si leen las noticias y los periódicos y todo eso, van a haber muchas personas con muchas predicciones. La realidad es que no sabemos. No sabemos. Hay pesimistas que dicen, la computadora cuántica va a ser práctica en 20 años. Hay gente optimista que va a ser, vamos a tener impacto muy, muy práctico en 2, 3 años incluso. Y, pues, como físico, mi perspectiva es que va a ser algo entre medio de eso. Yo estoy más cerca de los optimistas, tal vez no 3 años, pero más para ese lado estoy tirando. Pero no importa si estoy bien por 3 o 4 años. Eso no importa para nada. Porque el impacto va a ser tan grande, incluso para ciertos problemas, el impacto va a ser exponencial, literalmente exponencial. Y por eso es importante empezar a prepararse ahora. Es porque uno sabe que el impacto va a ser tan grande que cuando empiece a ser impacto, ya va a ser muy tarde empezar en el campo. Es mejor empezar ahora para maximizar el efecto de eso. Y, entonces, en general, ¿qué áreas van a ser impactadas por la computación cuántica? Pues, aquí tengo algunas áreas. No todas son categorías completamente separadas. Hay muchos solapamientos, hay muchas comunes entre ellas. Y hay otras más, no las puedo poner todas. Sin embargo, quería mencionar algunas muy importantes. Para mí, la más importante es aplicaciones químicas, como para farmacéuticas, para desarrollar medicinas nuevas, o para materiales como materiales más eficientes para energía solar o mejores baterías. En esa, la computación cuántica es excepcionalmente poderosa. Y la razón es muy simple. Es porque, ahora mismo, si alguien quiere desarrollar una nueva medicina o un nuevo material, se tiene que poner una bata de laboratorio y su gafita y ir a mezclar sus quimiquitos. Y eso es mucho trabajo, porque es tanteo y error. Está expertos haciendo mucho tanteo y error. Lo ideal sería poder simular muchas de las propiedades de esos materiales que son moléculas. Y, al fin y al cabo, pues, las moléculas son cosas cuánticas. Pero las computadoras de ahora no son muy buenas en modelarlo efectivamente todo eso. La razón es porque tienes un problema cuántico y lo tratas de modelar con una computadora clásica. Y, para eso, tienes que hacer muchas aproximaciones. Luego, tomas ese modelo aproximado, corres tu simulación y paras en algún momento y se van acumulando errores. Y, luego, cuando lo tratas de traducir de nuevo al problema cuántico, se han acumulado tantos errores que no es algo muy bueno. Y, para que tengan un visual de a qué me refiero, al decir, déjame, vamos a, para que me llame grande, muy bien. Para que tengan un visual de a qué me refiero cuando digo así, la simulación. Imagínense que mi mano es la molécula cuántica que haremos simular. Y, pues, la computación clásica sería como tratar de simularla así. ¿Ves? Que, pues, sí, se ve bastante bien, pero si se fijan, hay como muchos clavitos. Y, pues, es una aproximación. Una aproximación muy cruda. Si tú solo ves la cama de clavos esta, pues, no tienes una buena idea de mi mano. No ves mis huellas de alquilados, por ejemplo. No ves mis sueños. Hay muchos detalles que se pierden. Y así pasa con tratar de simular un sistema cuántico con una computadora clásica. ¿Qué es lo que se hace ahora? Obviamente, pues, si tuviéramos con las computadoras cuánticas, tú puedes poner el problema directamente en la computadora, sin tantas aproximaciones, y ser mucho más rápido y mucho más preciso. Y ese es el valor principal de las computadoras cuánticas. Son problemas así. Entonces, voy a continuar ahora compartiendo. Muy bien. Esa es una área que va a ser transformada completamente en unos años con la computación cuántica. Hay otras áreas de mucho, mucho impacto. Unas son de optimización. Son problemas de logística, de finanzas. Hay muchos problemas que son optimizados. Tienes unas limitaciones. Tienes unos... Tienes... Quieres maximizar, mejorar algo. Da ciertas limitaciones. Esos son problemas muy complejos para las computadoras actuales. Y la computación cuántica provee... Tiene unos algoritmos que los hace más eficientes, más rápido. Además de eso, hay aplicaciones para data science y para machine learning. Estos son áreas que la computadora cuántica tiene algoritmos que mejoran mucho la velocidad de ciertos cómputos en eso. También para search, para búsqueda, como decir, Google Search. Y para criptografía. La tecnología cuántica va a hacer un impacto dramático en criptografía. Mucha gente se enfoca en que las computadoras cuánticas prometen que cuando sean suficientemente grandes van a poder romper la criptografía que existe ahora. Que eso sí es cierto. Lo van a poder hacer. Sin embargo, lo más interesante, en mi opinión, es que la tecnología cuántica además provee unos nuevos tipos de criptografía que son mucho más robustos y mucho mejores de lo que se hace ahora. Así que yo no tengo miedo de que las computadoras cuánticas van a robar mi tarjeta de crédito o algo así. Yo pienso que las computadoras cuánticas nos van a dar mayor privacidad cuando tengamos toda esa tecnología. Sí. Bueno. Entonces, para poner el tono de la charla un momentito, si ustedes han leído en los periódicos o en las revistas, los títulos, los titulares de todo, siempre parecen un poco sensacionalistas, en mi opinión. Siempre tienen cosas muy locas como que la computadora viaja con el tiempo, o fue a todos los universos y encontró todas las soluciones, o cosas así que son, puede ser más rápido que la velocidad de la luz, etcétera, etcétera. Y, pues, esas cosas no son ciertas. Las computadoras cuánticas sí son dramáticas y sí son la revolución más importante en computación, pero eso para mí es maravilloso que sean así grandes. Pero los titulares hay que tomarlo un poco con pinza porque uno se da cuenta que repiten siempre los mismos errores. Entonces, yo lo que quiero en esta charla es enfocarme en la realidad, en las cosas prácticas, en las capacidades prácticas, y que ustedes tengan una experiencia de programar una computadora cuántica. Y, de nuevo, si no lo han hecho, vayan a quantumcomputing.com slash tutorial, vayan creando su cuenta en Strangeworks para que es gratis completamente y la pueden mantener después de esta charla, para que así, cuando llegue a los ejemplos concretos, puedan seguirme y programar un poquito también conmigo y que tengan sus primeras experiencias de programación. Sí. Bueno, pero vamos a empezar, ¿qué son las cosas concretas de la computación cuántica? Si buscan fotos de computadoras cuánticas en Google, van a encontrar cosas así. Estas son cuatro computadoras cuánticas bastante famosas. Está D-Wave, Rigetti, Google y IBM. Algunas son un poquito viejas, hay muchas más. Y a mí me gustan mucho estas fotos. Se ven muy bonitas. Me parecen unos candelabros como steampunk. Son unas maravillas de ingeniería. O sea, eso se entiende. Sin embargo, lo curioso es que estas no son las computadoras. Estos son los sistemas de enfriamiento de las computadoras. Puedes ver que el chip está aquí abajo. Y todo esto, siempre los chips están abajo. Muchas de las fotos hasta los cortan. El chip me lo enseña. Todo esto es la ingeniería para enfriar la computadora cuántica. ¿Por qué hay que enfriarla tanto? Es porque los qubits, que son la unidad de información principal cuántica, son muy frágiles y pierden su información muy fácilmente. Y con ello se pierde el poder de la computadora. Y al enfriarlo mucho, se puede alargar la vida de esa información, que es esencial. ¿O necesitas tú? Nada más de ver esto, se puede... Sí, sí. Perdón, o sea, si hay algo que deberías estar compartiendo, no lo estás compartiendo. Ah, disculpa, disculpa. Voy a hacerlo. Voy a... Gracias por... Por decirme, parece que no le di al botoncito. Sí. Ajá. Sí. Muchas gracias por corregirme. Sí. Ahora sí pueden ver mi pantalla. ¿La puedes ver ahora? Sí, muy bien. Veo las manitas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues estas son las computadoras cuánticas que les decía, que tienen los sistemas de enfriamiento muy, muy steampunk. Y así se ven. Y si las pueden ver aquí, se dan cuenta que están tratando de poner todos estos sistemas de enfriamiento muy cerca de otros. Esa es una limitación fundamental. Es el espacio para poner todo eso. Muchísimo trabajo. Y eso es un factor limitante de las computadoras cuánticas ahora, que es la capacidad de enfriar la suficiente para mantener la información robusta, que puedan completar la computación. Y si buscan en los periódicos y eso, van a ver que muchas compañías siempre hablan del número de los qubits, de la computadora y todo eso. Y eso es una forma, el número de qubits es importante, pero como medida sola no es nada útil. ¿Por qué? Porque tú necesitas los qubits interconectados y robustos. Por ejemplo, yo estoy hecho de información cuántica. Yo tengo más de 10 a la 23 qubits yo mismo. Y eso no significa, no están muy bien conectados, así que yo no soy una computadora cuántica. Y igual este vaso de agua de aquí está más o menos igual, no es una buena computadora cuántica. ¿Por qué? Porque necesitas no solo un número alto de qubits, pero necesitas interconectarlos. Y necesitas que sean robustos, que no se pierda, que puedas confiar en su información. Todas estas compañías están tratando de hacer las 3. Eso es lo que todo el mundo quiere. Muchos qubits que lo puedas interconectar muy bien y que puedan preservar esa información, que sean confiables. Y, sin embargo, ninguna compañía lo ha logrado. Esa es la realidad. Ninguna va a lograr hacer las 3 cosas bien. La compañía que logra hacer las 3 bien, eso va a ser algo bien dramático. A ver si vamos a empezar a hablar de tener fechas concretas de cuándo va a haber aplicaciones y valores concretos que van a hacerlo. Ahora mismo no estamos ahí. Estamos en una etapa que está mejorando las 3 dimensiones, pero ninguna es insuficiente. Y una forma de entender las diferentes compañías es que están tomando diferentes enfoques al hacer compromisos entre estas 3 dimensiones. Por ejemplo, si yo tengo algunos qubits y no están todos conectados, digamos, tienes el 1, el 2 y el 3. El 3 no está directamente conectado al 1, pero tú puedes usar el 2 como intermediario para establecer una conexión. Y esa es una forma que tú sacrificas un qubit para conectar otros. Otra forma de verlo, por ejemplo, es que si tienes un qubit tal vez un poco frágil, que no es muy confiable, tú puedes usar mucha conectividad y otros qubits alrededor para darle apoyo. Eso se llama error correction. Para darle apoyo, para hacerlo más confiable. Entonces, cada compañía está tratando de ver, no pueden hacer las 3 bien, qué compromisos, qué aproximaciones pueden hacer para tal vez hacerlo un poquito mejor. Y están teniendo progreso en todas las áreas. Y, pues, cuando piensen en las computadoras cuánticas, ¿quién o quién piensen en estas torres humanas? Y, pues, que idealmente, pues, tienen diferentes números de personas, tienen diferentes números de conectividad, e incluso tienen diferentes niveles de confiabilidad. Algunas son muy peligrosas. Obviamente, lo que queríamos hacer es tener una fórmula de poner la gente que, si queremos, podemos llegar a 100 pisos, tal vez 200 pisos, poder seguir, entender cómo lograr unas torres humanas muy, muy altas. Pero ahora mismo no estamos ahí. No sabemos cuál es la fórmula correcta. Y eso está bien. Eso está bien. Se está haciendo progreso en esa dirección. Y, entonces, eso les da una perspectiva de por qué hay tanto hardware diferente. Y, si me preguntan, no, pero dime cuál es la mejor, la respuesta es que no les puedo decir cuál es la mejor porque todas son muy malas. Esa es la realidad. Pero sí es valioso evaluarlas todas, usarlas ahora para entender sus limitaciones, sus fuerzas y debilidades. Esa es la etapa que está en la tecnología ahora mismo. Aparte de eso, hay muchas paquetes de software. Aquí solo tengo una selección pequeña. Estos son algunos de los que estamos apoyando con nuestro simulaciones y nuestros simuladores y nuestra plataforma de Strangeworks. Pero hay muchas más y tenemos también muchas más que vamos a seguir apoyando. Solo les voy a dar un vuelo de pájaro de todo esto. Está Casm, esto, que les debería recordar a Quantum Assembly Language. No es, en realidad, un assembly language, el nombre es un poco, pero es algo de muy bajo nivel a nivel de que puedes diseñar circuitos lógicos cuánticos. Ese es el nivel que está esto. Además, tienes lenguajes de programaciones cuánticos como KissKit, que es por IBM, Cirque, que es por Google, Forest, que es por Rigetti, y BlueCard, que es por BlueCard, que es una compañía japonesa. Todos estos son programas, son basados en Python, así que están en Python. Les van a parecer muy familiares. Y son lenguajes de programación a alto nivel para escribir caso máximo al cabo. Además, tienes otros diferentes como Project Q, que lo he manejado en Suiza, y QSharp, que es de Microsoft. Entonces, son lenguajes de muy, muy alto nivel. Y tienes unos lenguajes más especializados, como Penny Lane, que es el de Xanadu. Es un lenguaje enfocado en Quantum Machine Learning. Y D-Wave, que es un tipo de computadora cuántica diferente a la demás. Tiene Ocean, que es un tipo de optimizador. Hay muchísimos más, además, que esto. No puedo ponerlos todos. Diferentes lenguajes están en diferentes niveles de abstracción. Todos estos están desarrollándose continuamente. Están evolucionando continuamente. Incluso algunos los dicen bien claro cuando van a sus páginas, que va a romper compatibilidad. Y si alguno ha tratado de programar algo, yo estoy seguro que han tenido esa experiencia. O sea, que encuentran los ejemplos de IBM y no los funcionan ya porque rompieron la compatibilidad con todo. Y eso es algo muy normal ahora mismo. Estamos en una etapa muy, muy temprana que todos son, todas las lenguajes son muy maduros. Entonces, ya que les di un visto desde muy, desde muy arriba del hardware, del software, yo estoy seguro que están, que han identificado que hay unos problemas en la computación cuántica. Y es que hay barreras para entrar. Significa que es muy difícil empezar. Es difícil y costoso tener acceso a muchas de las computadoras cuánticas. Algunas son gratis, pero no todas son. Los simuladores tienen sus limitaciones. Incluso configurarlos es muy difícil. Además, es que no hay suficiente gente que sepa computación cuántica. Aprender computación cuántica es más difícil que aprender un lenguaje nuevo de programación porque usa una lógica diferente. Y además, que como le expliqué, pues, estamos a un nivel tan, al principio, que estamos todos programando muy cerca del hardware. Hay que entender los niveles de expresión muy altos. Pues, no te permiten hacer mucho. Hay que estar más cerquita. O sea, que hay que entender bastante del hardware. Y, además, de que como industria, esto no va a ser dinero mañana. No vamos a tener una, no vamos a resolver un problema mañana que va a ser mejor que todo lo que existe ahora y que va a ser mucho dinero. Eso va a ser en unos años. Y, pues, la forma que a mí me gusta decirlo siempre es que esto no es como viajar a Puerto Rico. Esto es como viajar a Marte. Hay que tener una expectativa de que las cosas se van a tardar más. Y la segunda área donde es que hay problema es que empezar en la cuántica es bastante confuso. Pues, por todas estas opciones de hardware, por todas estas opciones de software, ¿qué interconecta con qué? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Todo eso es muy difícil navegar el problema. Y, pues, encima de eso que todo está cambiando todo el tiempo. Así que si ven unas noticias de que Google o IBM lanzaron algo nuevo de programación, nada más que para ir a probarlo igual con él para entender qué es, es una barrera bastante alta. Van a pasar muchas horas jalándose los pelos y tratando de que el código empiece a funcionar con las independencias y todo eso. Y, entonces, hay que leer en Frenchware que eso es lo que estamos solucionando, que es una forma de programar, es para programar en su browser, en Firefox o Chrome o lo que ustedes quieran. Y nosotros manejamos toda la ingeniería difícil de software, de configurarlo todo para que funcione, el hardware, la conectividad, todo, los lenguajes de programación, las librerías y todo, para que ustedes se puedan enfocar en aprender la programación cuántica. Y, pues, la idea es que una comunidad open source para que la gente aprenda. Nosotros creemos que al hacer eso ayudamos a toda la industria y eso es positivo. Al fin y al cabo, ¿qué lenguaje de programación va a ganar? ¿Qué hardware va a ganar? No va a ser decidido por el press release de alguna de estas compañías. No va a ser decidido por mí. Va a ser decidido por ustedes. Que ustedes van a usar todo eso, van a encontrar los que les gustan y al fin y al cabo eso es lo que va a ganar. Entonces, ¿sí? Perdón, antes de que podamos avanzar, hay dos preguntas que tienen. Muy bien, perfecto, perfecto. Es buen momento para la pregunta, sí. A lo mejor valdría la pena unirlas porque las dos hablan justo de inquietudes muy similares. ¿Qué opinas, dice, de la computación cuántica fotónica y la de trampa de iones? Son dos preguntas. Sí, sí. Este, la producción cuántica fotónica tiene una ventaja de que los qubits no son tan frágiles, pero el reto es la interconexión. Y, pues, hay diferentes compañías que están enfocándose en eso, como soy Quantum y Sanadu, y todavía no han puesto su hardware disponible para el público para ello evaluarla, pero están en ese proceso. Así que eso es un área que sí va a ser. La otra es la de iones o también se llama trampa. Hay dos tipos, hasta iones y están trampas atómicas que las voy a poner juntas para eso. La ventaja de esa es que no hay que enfriarlos a estas temperaturas bien bajitas. Sin embargo, para aislar esos iones y esos átomos, hay que ponerlo en cámaras al vacío. O sea, hay que hacerlo más vacío que en espacio infinito, sí. Y, pues, eso tiene otros retos de ingeniería. Lo que son iones y átomos, lo bueno es que los qubits son muy robustos, se pueden interconectar muy bien, pero es difícil hacer mucho porque las limitaciones de las cámaras de vacío, si buscan una, van a ver que parece una máquina como de ciencia ficción, así. Y hay limitaciones técnicas de cuán grandes se pueden hacer, cuántos qubits se pueden hacer. Entonces, en todas estas tecnologías no hay ninguna clara de cuál va a ganar. Todas tienen áreas de fuerza y debilidades. Y estamos en una etapa de que nadie sabe cuál va a ser y estamos probando todas las posibles y ver cuál funciona para qué mejor. Y, eventualmente, pues, van a haber ganadores, claro, pero todavía es muy temprano para eso. Muchísimas gracias, César. Bueno, pues, creo que podemos continuar con tu. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, para, voy a seguir con esto. Share. Ahora sí le he dicho. Ahora sí está funcionando. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte que es un poco más práctica de la charla, que mi filosofía es que ustedes pueden aprender a programar una computadora cuántica programando una computadora cuántica. Eso era como algo muy trivial, pero, pues, yo, cuando yo empecé a programar, yo antes era ingeniero y de computadora, y, pues, yo soñaba con programar computadoras cuánticas y se lo decía a mis profesores cuando estaba estudiando mi bachillerato. Y, pues, me dieron que estaba loco, que el que era eso solo existía. Pues, entonces, tuve que hacer estudiar física cuántica y para, entonces, ahora poder programar las computadoras, ahora que sí tenemos alguna. Y, pues, yo lo aprendí, pues, con la matemática. Sin embargo, programar la gente no lo aprende con la matemática. Uno lo aprende rompiendo código. O sea, la realidad. Uno se copia código de algún lado de internet, lo trata de correr, funciona, y le cambias una línea y deja de funcionar. Decía, vas aprendiendo qué es lo que hace cada cosa. Y yo creo que es una forma muy válida de aprender a programar computadoras cuánticas. Por eso, les insisto que creen su cuenta en quantumcomputing.com slash tutorial. Y me sigan ahora para que cuando les voy a dar unos ejercicios de programación muy simples para que tengan sus primeras experiencias. Así que, por favor, créenlas para cuando llegue al ejemplito en unas transparencias lo puedan seguir. Bueno. Entonces, ahora voy a empezar con lo que son los principios cuánticos. Quiero explicarles los principios cuánticos más esenciales necesarios para que puedan correr su primer algoritmo cuántico. Y, pues, voy a enfocarme en diferentes elementos. Y para cada elemento les voy a dar unos pedacitos de código para que puedan correr y jugar con él, para que puedan incorporar ese conocimiento un poquito. Pero, para empezar, lo quiero llevar a esta playa. Que es muy bonita. Se llama Mar Chiquita. Es en Puerto Rico. Una de mis playas favoritas de allí. Y la playa es muy curiosa porque es un semicírculo y hay una barrera de piedras que separan la playa del Océano Atlántico. Pero, como pueden ver ahí en ese círculo, el Océano Atlántico logró romper por las piedras y puede pasar por una rendija entre las piedras. Y esto es otra foto que tengo desde la misma playa que subí para acá, a otro lado. Y aquí lo pueden ver más claro. Los que vienen las olas del Océano Atlántico pasan por este espacio que hay aquí y crean una ola que es un semicírculo perfecto. Y eso ha hecho erosionado la playa para que sea un semicírculo perfecto. Está muy, muy bonita la playa. Se lo recomiendo muchísimo si vayan a Puerto Rico. Que vayan a Mar Chiquita. Y entonces, pues a mí me gusta mucho sentarme aquí cuando voy a Puerto Rico. Pero no he podido ir hace tiempo por la pandemia. Espero poder llegar pronto. Me gusta mucho sentarme aquí y ver las olas. Es un fenómeno físico hermoso. Y pues a veces me llevo mi botellita de ron. Mi ron favorito es el Don Cu de Puerto Rico. Y pues tiene la cua, así que debería ser cuántico, en mi opinión. Y pues es un sitio muy bonito para ver este fenómeno de olas que es un fenómeno físico. Y cualquier físico que sienta ahí y ve eso siempre hace la pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de solo una rendija para que pasen las olas, si hubieran dos? ¿Cómo se vería eso? Y pues la respuesta es a medida que van pasando las olas, salen olas semicirculares por ambas. Y estas olas van a tener sus picos, la parte alta de la onda, y sus valles, las partes bajas de la onda. Y cuando las dos olas de cada rendija se interfieren, las partes, a veces van a haber partes que los picos de una ola y los otros se suman, y van a ser unos picos muy altos. Y los valles de las olas se van a sumar también, y van a ser una valla muy profunda. Y si ustedes estuvieran en la orilla de la playa, de esta playa con las dos rendijas, y miraran las olas, donde son más altas y más bajas, se darían cuenta que en ciertos puntos las olas siempre son muy altas, y en ciertos puntos son muy bajas, los valles son muy, muy bajas. Y habría este continuo entre las partes altas y las bajas, causado por la interferencia entre las olas de esta playa. Como soy físico, pues entonces uno hace la pregunta, ¿y qué pasaría si en vez de olas hago el mismo experimento con balas, con balas de pistola? Y pues son, las balas pues no son una ola, son partículas, y al tirarlas pues pasan por las rendijas también, pero se van a acumular, se van a pasar solo por aquí, por aquí, se van a acumular en dos áreas. Así que es un patrón bastante distinto al de la playa, al de la ola. Finalmente, ¿qué pasaría si lo hacemos con algo cuántico? Como decir un fotón, un electrón, o cosas muy pequeñas que siguen las reglas de cuántico. Y pues la realidad es que no es ninguna de las dos. La partícula cuántica o el objeto cuántico se acercaría a las dos rendijas y la mecánica cuántica dice que no podemos ver lo que está pasando adentro. Si lo vemos, lo destruimos. Pero sí podemos medir en la playa cuál sería el efecto. Y cada vez que pasa una de estas partículas cuánticas, va a caer en esta pared aquí, en la orilla. Y si se fijan, parece un poco como la que le dije de las balas de la pistola, pero se enfocan no en dos rendijas, sino en un patrón que los colores, la intensidad, cuántas balas llegan es igual que el de las ondas, de las olas. Y eso, así es siempre en la cuántica. Que las cosas pueden parecer partículas, pero a la vez se comportan como ondas. En el sentido de que aunque había solo una partícula, igual que una onda logró pasar por las dos rendijas y hacer interferencia consigo mismo. Y eso parece un poco contraintuitivo. Nuestra intuición nos dice que algo no tiene sentido ahí. Y sí, es verdad, suena muy confuso. Y pues mi explicación es que eso no es la culpa de la mecánica cuántica, es la culpa de nuestro cerebro. Me explico, nuestro cerebro evolucionó para entender cosas reales, la información real del mundo. Sin embargo, el universo tiene más información que es la que llamamos la información cuántica. La parte que son los bits es un poquito de la información del universo, pero el universo está hecho de qubits, y un qubit es más grande que un bit. Incluye el bit y tiene mucha, mucha, mucha más información que un bit. Una forma de que lo visualizan es, muy bien, si por ejemplo, si por ejemplo, si imagina este es un globo terráqueo, la gente a tierra, aquí lo voy a poner donde está Puerto Rico, ahí, muy bien. Un bit sería, digamos, el polo norte sería uno, el polo sur sería cero. Así que estos dos puntos aquí serían los bits, sería la información clásica. El qubit sería toda la esfera. La información cuántica es más grande e incluye la clásica. Y eso es una forma de visualizarlo, que el mundo, el universo está hecho de información cuántica, pero lamentablemente nuestro cerebro evolucionó para ver solo la clásica, que es un pedacito bien pequeño de esa información. Y pues la forma que yo siempre pienso de eso, es que nuestro cerebro evolucionó para entender leones y tigres y cosas así, no para entender el gato de Schrodinger. O sea, son cosas muy diferentes. Es muy bueno nuestro cerebro, a mí me gusta el mío, para ser sincero. Pero tiene esas limitaciones y son limitaciones de nuestra intuición. Y parte de trabajar con computación cuántica es retar esa intuición para trascenderla. Y entonces uno puede usar el resto de la información del universo. Si uno se queda con la intuición, solo está trabajando con muy poquita la información. Hay que trabajar con más de ella. Entonces, con los próximos ejercicios les voy a dar algunas analogías y unas ayudas visuales, pero también un poquito de código para que empiecen a desarrollar su intuición. La idea es que sí van a tener muchas preguntas y yo quiero que sigan jugando con el código después de la charla y que vayan y lean y vuelvan. O sea, es algo que se toma tiempo, pero quiero por lo menos darle unos lugares para dónde empezar. Entonces, vamos a continuar aquí con la pantalla de aquí. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primer concepto, que es una superposición cuántica. ¿Qué es eso que le estaba diciendo? Que la partícula puede pasar por los dos lados, por las dos rendijas simultáneamente. Que el qubit incluye el 1 y el 0 y mucho más allá, no es solo uno o el otro. Y una forma de, una ayuda visual para que entiendan la limitación de la intuición que tenemos, los humanos, sería esta. Es como tratar de representar un objeto de tres dimensiones en dos. Es fundamentalmente limitado. No se puede representar muy bien. Y es lo mismo de tratar de visualizar el mundo cuántico con nuestra mente que le gusta pensar en cosas clásicas. Es menos, en menos dimensiones, en menos espacio, no va a tener toda la información. Y por eso nos lleva a veces a cosas que parecen contraintuitivas. Por ejemplo, aquí tengo este dibujo, este dibujo que representa un objeto de tres dimensiones. Pero está dibujado obviamente en dos dimensiones. Y pues cualquier persona, cualquiera de ustedes, o si han jugado juegos de video, o si han visto un patrón de esto en una pared, a veces eso como que te da dolor de cabeza, porque el cerebro no se decide qué es lo que está representando ahí. Y a veces se puede ver como una caja, como una caja así cuadrada. O a veces se puede ver como si estuviera como para adentro, como si fuera una esquina. Y a veces como que empieza a cambiar en tu mente y es muy, muy confuso. Y pues, ¿cuál es la correcta? Pues la realidad es que estos objetos representan a las dos. Lo que pasa es que, obviamente, hay una representación incompleta. Y por eso no podemos decidir exactamente qué es. Y lo mismo pasa con la cuántica. Que un qubit tiene mucha más información, pero cuando miramos el qubit, solo podemos ver cero o uno, aunque era todo muchísima más. Y a veces se ve uno, a veces se ve el otro. Y pues esa es la limitación. Y tenemos que inspeccionar los qubits usando solo la información clásica, pues por las limitaciones que tenemos en nuestra mente. Que eso es lo que lo hace difícil. Y todas las paradojas cuánticas siempre están en eso. Que es que el mundo cuántico es más grande y lo estamos mirando con nuestro cerebro clásico, que solo ve unas partes de eso. Y por eso es que a veces las cosas parecen contradictorias. Pero es solo por esa limitación. Entonces, para hacerlo más práctico, quiero que vayan a quantumcomputing.com slash tutorial. Y vamos al tutorial de Play with One Qubit. Déjame si hacerlo aquí. Muy bien, sí. Entonces, van aquí a quantumcomputing.com slash tutorial. Vayan aquí al welcome. Si no han creado su cuenta, denle aquí clic. Sigan todo para manejar la cuenta. Y mantengan esto por aquí abierto, porque van a necesitar estos ejemplitos que les voy a dar aquí. Vamos ahora a hacer el de Play with One Qubit. Y pues quiero que le den aquí a Play with One Qubit. Y aquí tengo la introducción. Se la voy a explicar yo, pero para que después la lean después con calma y todo. Si quieren recordar todo lo que dije. Aquí está toda la información. Pero lo más importante por ahora es que pueden aquí darle run code, correr código. Si le dan, y ya han abierto su cuenta de Strangeworks, van a poder ver que tiene aquí el código de su primer circuito cuántico. Voy a dejar un momentito. Pueden mirarlo en lo que les explico las otras cositas. Muy bien. Play with One Qubit. Pueden jugar con un Qubit. ¿Qué es un Qubit? Como les dije ya antes, es la unidad fundamental de información cuántica. Un Qubit trasciende lo que es información clásica. No es solo uno o cero. Pueden ser muchos tipos de superposiciones entre cero y uno. Igual que les había dicho en el globo terráqueo, que no es solo el pueblo norte, el pueblo sur. Hay muchas más cosas. Sí puede ser eso, pero hay más. Sin embargo, algo que es muy curioso, aunque un Qubit sí se puede representar como una esfera, como un vector en una esfera, pues si fuera el Qubit fuera cero, pues sería la flecha apuntando al polo sur. Si fuera uno, sería apuntando al polo norte. Pero entre medio de todo esto, pues hay otras formas de representarlo. Y tradicionalmente eso se escribe con dos parámetros, alfa y beta, que son números complejos. Recuerda el número complejo de la escuela, que es la parte real, más la parte imaginaria. Entonces, de ahí viene el título de mi charla, que es real hasta la cuántica, de que para representar toda la cuántica, hay que trascender la parte real y la parte compleja, usando los números imaginarios. Y esto es algo que van a ver en todos lados. Siempre los Qubit lo van a ver representados así. Y aunque la visualización de eso, de la esfera, parece muy bonita, otra cosa que hace muy retante interpretar la información cuántica, es lo que les decía, que nosotros solo podemos ver la parte clásica. No podemos ver toda la esfera. Si lo tratamos de ver la esfera para ver dónde está esta flecha, si está en el Ecuador, si está en cualquier latitud, pues lo que pasa, lo que vemos al fin y al cabo no es la flecha, sino que vemos uno o cero con cierta probabilidad. Si la flecha estaba cerca del polo norte, pues sale, es muy probable que veamos un uno. Si estaba más cerca del polo sur, es más probable que sea un cero, pero es probabilístico. Es al fin y al cabo. Y entonces eso hace que la información cuántica, aunque es mucha más, solo podemos inspeccionarla de unas formas muy limitadas. Y todo el juego de programar cuántica es cómo podemos poner el problema en la forma cuántica con todas sus dimensiones, usando todo el universo, y trabajarlo ahí, cosa de que cuando lo examinemos, lo miremos, encontremos la solución con alta probabilidad. Así va a ser todos los circuitos cuánticos, porque no podemos ver la computación directamente, entonces solo podemos trabajarla para que al final, pues, tengamos una probabilidad alta de la solución. Entonces, pues con eso, con eso voy a empezarles a hablar de las primeras operaciones cuánticas, los primeros gates. Y vamos a trabajar con ellos en el programita que les mencioné. Sí, pues los primeros gates, hay diferentes tipos de gates, de gates o compuertas cuánticas. Les puse aquí solo cuatro, que son las más comunes, pero hay muchas más, muchas más. Está el gate X, que esto lo que hace es transformar este estado cuántico, este vector. El X lo que hace es una rotación alrededor del eje X, así que si el vector estaba aquí, pues hace la rotación, y aparece en el otro lado, rotado 180 grados por el X. El Y, ven que tienen los números imaginarios aquí, hace una rotación a través del eje de Y, y el Z hace una rotación a través del eje de Z. Estas son formas de manipular la información cuántica. Una forma muy básica, pero hay que manipular la información para hacer las computaciones. Y, al fin y al cabo, les voy a introducir uno que, les voy a mencionar uno aquí que se llama el Hadamard, que es una combinación, si lo ven, el Hadamard tiene una parte que se parece a esta, y una parte que se parece a esta aquí. Y el Hadamard sí, efectivamente, pues tiene dos rotaciones a través de dos ejes, y es uno un poquito más complicado. Bueno, ya que, ya que, eh, podemos ver esto. Me voy para acá atrás, un momentito. Muy bien. Ahora, ya les enseñé el Play with One Cubic. Aquí tiene un resumen de esa información que, que les di. Este es exactamente todo lo que les puse. Y ahora quiero que juguemos con el código para que corran su primer circuito cuántico. Muy bien. Esta es la plataforma de quantumcomputing.com, que es una plataforma gratis, eh, para, para gente que quiere aprender computación cuántica, y para gente que quiere enseñar computación cuántica unos a otros. Eh, tenemos aquí, pues, noticias para que vean, pues, las últimas noticias de, en, 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 en cuántica. También tenemos para research e investigación. Tenemos la, la biblioteca de ejemplos. Tenemos, eh, muchos tipos de ejemplos aquí. Ven que pueden buscar si quieren, KissKit, si quieren diferente, eh, lenguaje, si tienen algunas cosas que sean para principiantes. Y, 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 pues, es, es, estamos empezando con esto para, para crear, eh, algunos ejemplitos para gente como ustedes que quieran jugar, que pueden hacerlo. Sin embargo, no solo son de Strangerx, tenemos algunos de, tenemos otras organizaciones que nos, que quieren compartir lo que están haciendo, quieren dar ejemplos, por ejemplo, Project Q, que son los que están haciendo uno de los lenguajes de programación. Tienen unos también, unos ejemplitos también ahí muy buenos. ¿Ves? Así que pueden, pueden, pueden verlo. Y además, si ustedes, eh, quieren contribuir a esta, a esta comunidad open source y crean algo muy bonito para, para, para la biblioteca, por favor, me dicen, no lo pueden, no lo pueden enviar la, la información y lo podemos, y si estamos, lo podemos poner en la biblioteca. Nosotros queremos que sea algo comunitario, que todo el mundo se pueda ayudar y que todos podamos aprender. Estamos empezando la comunidad. Así que cualquier ayuda que ustedes puedan hacer, eh, hace mucho impacto. Cosas simples es, si ven un ejemplo en, en un, en un, un lenguaje de programación como Qiskit, quieren aprender CIRC, pueden tratar de traducirlo. No es tan difícil. Es una forma que pueden contribuir y ayudar a otras personas que quieran aprender. Y pues nos avisan y lo podemos poner aquí. Lo pueden dar aquí a cómo contribuir a, a la biblioteca. Y entonces, además, en la plataforma, aquí en, en quantum computing.com, tenemos, tenemos los posts, que es un tipo de, es como decir uno, un blog post, como decir de mí, idioma, algo así, que es con lo que he creado este contenido. Que también si ustedes quieren escribir, quieren escribir cosas, pueden añadirlo aquí. Con su cuenta, por ejemplo, su cuenta significa, por ejemplo, mi cuenta, mi username es César. Así que, mi página de internet es quantumcomputing.com, slash César. Así que si ustedes quieren la tuya, quieren tener, guardar ese, ese link para ustedes. Si quieren quantum latino, quantumcomputing.com, slash quantum latino, lo que sea. Pueden crearla y así, pues, lo llevan ahí para que la gente vea su contenido. Nosotros en Stranger, creemos mucho, ustedes son los niños de su contenido, no somos nosotros. Queremos promover la comunidad. Además, tenemos acceso a hardware. Ahora mismo es a través de IBM. No voy a tener tiempo esta vez, para explicarles cómo, cómo accesar el hardware, pero pueden jugar con él y es bastante, le pueden dar aquí a la account, y les explica cómo es que pueden añadir el hardware gratis de IBM. Y pronto vamos a tener más hardware. Tenemos ya algunas de estas en formato beta, lo estoy usando yo, pero esto va a ser accesible para ustedes también. Y finalmente, la parte más importante es los proyectos, que este es el código como tal que vamos a estar usando. Aquí les puse de nuevo el de Play with One Cubit. Vamos a ir de nuevo. Y vamos al código aquí de Play with One Cubit. Aquí estamos, este es el file en CASOM. Recuerden que CASOM es el lenguaje de assembly cuántico. Y por eso aquí dice Open CASOM 2.0. Esto es solo para decir que ese es el tipo de file. Estos son algunas librerías estándar de cómo hacer que se puedan representar resultados y todo eso. Y aquí empieza el circuito cuántico. Como ven, solo tengo una línea del circuito cuántico. Vamos a correr un momentito para que lo vean. Entonces, vamos a correrlo una vez. Recuerden que como yo les dije que eso de que la información cuántica cuando uno la quiere ver resultados es probabilístico. Por ahora vamos a hacerlo solo una vez. Lo voy a correr en el simulador. El simulador es por StrangeWorks. Muy bien. Y vamos a ver qué pasó aquí. Muy bien. Aquí dice que yo, César, fui el que corrió el circuito. El circuito está completado el circuito. Aquí se puede ver el resultado. Usé CASOM, pero usé el simulador de KissKit que también apoya a CASOM. Y se corrió en el simulador bajo el cloud de StrangeWorks de nuestra compañía. Y solo corrió el circuito una vez. ¿Cuál es el circuito? Pues empieza con un qubit que en CASOM siempre se empieza con cada qubit en el polo sur apuntando al cero. Eso siempre hace que se hace todo. Y luego hicimos el gate número Z. Recuerden la rotación a través de Z. Esta línea es solo para visualmente separar el resultado. Que es esta parte de medir el qubit. Es lo que decía de que el qubit le espera, pero ustedes lo miden en algún momento y solo ven la probabilidad. Y pues solo lo hice en una vez. Y salió que una vez el valor era cero. No es tan interesante eso, francamente. Vamos a correrlo de nuevo. Pero quiero cambiar algo aquí. Quiero cambiar el número de iteraciones aquí. Quiero que lo hagan ustedes en vez de una. Recuerden que a la cuántica decimos que la información es probabilística. Así que una vez nada más. No nos dice mucho. Queremos hacerlo muchas veces para entender qué está pasando. Voy a hacerlo 10 veces ahora. 10 veces es un buen número para este ejemplo. Yo lo diseñé así. Puedes hacer 15, 20. Eso está todo bien. Y para ahora se corrió 10 veces. Y pues sí, mira, hay 10 veces y todas son ceros. Pues, ¿por qué? Porque es el polo sur. La rotación por Z es el eje de rotación de la Tierra. No hace mucho. Vamos a empezar a cambiar más. Quiero que cambien más ahora. Aquí pueden comentar y añadir más líneas para hacer el circuito un poquito más interesante. Aquí tenemos la rotación Z y ahora una rotación por X. Voy a correr el código así. Vamos a darle 10 de nuevo. Y como pueden ver, el circuito se está poniendo un poquito más complejo aquí. Y ahora, mira, salió 10 veces, salió 1. Así que logré mover a través de la rotación esa por X todo lo que siempre salía a 100% del tiempo al polo sur. Se movió completamente al polo norte de A1. Así que logré hacer una operación en este Qubit. También pueden, mira, cambiar aquí. Voy a comentar esta otra línea. Y tal vez les comentaré esta línea. Quiero que jueguen un poquito con estos que les enseñé ya. Hacer lo mismo, de verdad. Pueden poner varios si quieren poner Yiga. Pueden ponerlos todos también si quieren. Si quieren ser valientes así. Y empezar a correr el código. Más o menos siempre para estos ejercicios 10, 15. Entonces, el problema es que si ponen 1,000 se tardan mucho el simulador. Y pues se tardan, tienen que ser pacientes para ver el resultado. Y entonces la idea es que, ah, miren, hice ahora un poquito más complicado. Y ahora tengo que 50% de las veces el Qubit es 0. 50% es 1. Ven, estoy controlando esto para cambiar las probabilidades. Esas son las operaciones cuánticas. Así es que se hacen todos los circuitos cuánticos. Que uno controla los Qubits y al final los mide y cambia las probabilidades de diferentes cosas. Quiero que jueguen un poquito. Yo les mencioné ya estos cuatro gates. Aquí hay unos adicionales que no tengo tiempo, francamente, para mencionar. Estos cuatro son los más importantes. Pero yo los motivo para que empiecen, jueguen más con ellos así, añadiendo comentarios, copiando, haciendo copy-paste. Pueden cambiar las líneas de orden, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, para que vean las diferencias de todo eso. Y pueden incluso usar estos gates que son un poquito más complicados, que son rotaciones parciales. Solo para que tengan un poquito de experiencia. Muy bien. Entonces, ahora es un buen momento para ver si hay alguna pregunta con correr su primer circuito cuántico. ¿Hay alguna pregunta de alguien? Hola, César. Sí, hay una pregunta. Cuando estabas explicando la esfera de Bloch, decía, si el polo 0 y el polo 1 son ortogonales, ¿por qué son colineales en la esfera? Eso es una muy, muy buena pregunta. Y eso es porque la representación de la esfera de Bloch es lo que les decía que, recuerdan que les decía que era un poquito incompleta. Y pues matemáticamente hay una coincidencia de que sí se puede representar así, pero en realidad son ortogonales. Así que te lleva a cometer errores si piensas que no. Así que al fin y al cabo es que son limitaciones de la representación de Bloch. Sí les gusta mucho la teoría de grupos como a mí. La solución técnica es que la esfera es en SO3, que son rotaciones en una esfera física como esta. Sin embargo, en qubit es un spin y hace rotaciones en Special Unitary Group 2, que en ciertos casos sí solapan, pero hay unos casos que uno puede notar la diferencia un poquito. Así que es una limitación de la visualización de las esferas de Bloch que llevan a eso. Y esa pregunta es muy, muy importante porque señala a los problemas que uno va a ver después. Cuando uno pone dos qubits y los pone a interactuar, no son dos esferas cuando una vez interactuaron, son muy limitados, porque una vez interactuadas se pierde un poco de información, de información parcial, y tampoco es una esfera hiperdimensional más grande. Muy rápido la visualización de la esfera de Bloch se pierde. Así que pues funciona para empezar, pero al fin y al cabo uno tiene que volver a representarlo con los alfa y los beta y todo eso. Es la forma correcta de hacerlo para que no te confundas. Así que es solamente de que ayudan, pero no es una representación suficiente para capturar todo. Gracias, César. Oye, fíjate, Gonzalo está preguntando. Bueno, primero agradece por la invitación a la comunidad y comenta si ha implementado o conoces de alguien que haya implementado. Creo que una prueba de confianza en blockchain. No conozco nadie que lo haya hecho. Sé que hay mucha gente que comenta de eso, de la interacción. Hay muchas formas de intersección de la computación cuántica y blockchain. Ahora mismo todo es bien especulativo porque blockchain es muy complejo y pues las computadoras cuánticas no son suficientemente peligrosas para hacer algo suficiente. Pero hay varias áreas donde sí se puede aplicar la computación cuántica a blockchain. Algunas son en las partes de inscripción, entre las partes son las de los análisis. No conozco a nadie que haya hecho, pero sería muy interesante que alguien lo haga. Bien. Hay otra pregunta que, bueno, una petición, comenta que si con el operador Hadamard, o sea, puedes poner únicamente el operador Hadamard y explicar la salida. Pero si quieres ahorita eso nos va a hacer regresar, eso nos va a hacer regresar de nuevo el código. Porque también hay otra que dice que cuando creas el qubit y le pones ahí un 1, dice, si podemos modificar ese 1, ¿qué es lo que hay? Ya me lo movieron. Dice, ¿hasta dónde puedo llegar? Dice, puede crear más, ¿no? O sea, un circuito mucho más grande. ¿Hasta dónde puede llegar con el simulador en términos de cantidad de qubits? Con el simulador, la respuesta es que depende no solo del número de qubits, sino de interconexión. Tú puedes hacer con pocos qubits, tal vez 8, y hacer circuitos muy complicados que van a saturar el simulador y se va a tardar mucho. Así que no es solo el número de qubits, porque si tú puedes hacer muchos qubits y no haces nada, son fáciles de simular. Así que tiene que ser todo. Siempre es la combinación del número de los qubits con la interconexión. Y no es algo fácil de predecir con anticipación. Y pues la realidad es que, ¿por qué no es fácil? Porque si fuera fácil no haría falta las computadoras cuánticas. Estamos usando el simulador en la computadora clásica, simulando lo cuántico y se va bien difícil. Así que, por eso es que es bien difícil predecirlo. Si fuera fácil, pues no haría falta la computadora cuántica. Incluso creo que cuando uno está diseñando circuitos cuánticos, es todo un proceso, ¿no? Porque tú comienzas con una idea, pero también existen algunas técnicas de optimización. Tú comienzas con, no sé, una cierta cantidad de qubits. A lo mejor puede ser que la configuración quede muy diferente al final de la optimización, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucha razón, tiene mucha razón. Y pues, como hay muchas limitaciones con el hardware, pues es un arte. Uno entender qué aproximación hacer, cómo simplificar las cosas para maximizar lo posible para el hardware. Y para el simulador, son diferentes completamente la forma de optimizar las cosas, de cambiarlo. Y eso está bien, eso significa que no se necesita hardware. Si no, no haría falta el hardware. Así que yo sí les recomiendo que jueguen. Yo les voy a enseñar un circuito un poquito más aplicado más después. Y jueguen con eso un poquito. Y busquen en la biblioteca que van a encontrar ejemplos de más, mucho más qubits también. Eso es un buen recurso para que vean y vean cómo funciona. Pero vamos a llegar a eso, a los circuitos de más. Perfecto. Igual nos valdría la pena aclarar que una cosa es el diseño y la optimización del diseño cuántico. Y otra es seleccionar cuántos qubits necesitas de acuerdo al mapeo de los datos que necesita tu sistema cuántico. Porque hay una correlación entre los datos que tú traes del mundo clásico, cómo los operas dentro del circuito y finalmente cuál es la salida que tú esperas. Entonces, hay también un arte en el mapeo de los datos. La representación, la representatividad de los datos en los sistemas. Perfecto. Bien. Sí, sí, tienes toda la razón. Entonces, vamos a ese tema. Vamos a retomarlo después porque es muy importante ese tema que han traído ya. Empezamos con qubits. Quiero asignarle, quiero darle una asignación ahora, un trabajito. Para uno con qubits, después vamos a llegar a dos qubits y después vamos a llegar a un algoritmo cuántico. Vamos a ir poquito a poco y vamos a llegar a ahí. Pues entonces, sí. Ah, me puse la pregunta del Hadamard, que te voy a enseñar ahora. Gracias. Pues muy bien. Vamos al Hadamard. Entonces, este es el, vamos a ver, el X, el X es un poco lento, es alrededor del X, la Y, es alrededor del Y a 180, el Z, es alrededor del Z, 180, y el Hadamard son dos rotaciones. Es una rotación parcial de 90 grados alrededor del Y y después 180 alrededor del X. Y lo importante que note es que termina en el lugar opuesto. Es completamente antipodal al original. Y ese es el propósito de los Hadamard. Los Hadamard van a ver que es uno muy, muy común al principio porque es una forma de crear superposiciones muy, muy fáciles. Y así que sí les recomiendo que vayan a Wikipedia y vean la matriz porque van a darse cuenta que en todos los circuitos espáticos siempre empiezan con Hadamard. Por eso lo pongo aquí. Por ahora, lo que tienen que tener en mente es que hace una operación más compleja que estas dos para una rotación un poquito más compleja. Y la idea es que es muy bueno para crear superposiciones. Eso es lo que llevan de balanceo. Bueno, vamos ahora al próximo código cuántico que se llama Solve this Rubik Sphere. Y pues le puse Rubik con Q, pero si ustedes conocen el cubo Rubik este, si lo han visto, donde pues hacen rotaciones muy complicadas para tratar de alinearlo de cierta forma correcta o no. Y pues usualmente la forma que esto se trabaja es que alguien va y lo cambia mucho. Ustedes no vieron qué cosa dice la persona y con tanteo y error tienen que tratar de hacerlo de la forma correcta. Pues esto que les voy a asignar ahora es una forma cuántica de hacer algo así. Es algo, no es nada útil, pero es una forma de tener una meta cuando están controlando todas estas cosas cuánticas y sentirse que alcanzaron algo. Entonces, para hacer eso, vamos aquí al ejemplito. Muy bien, estamos en el ejemplito aquí. Muy bien, entonces, el problema que les voy a dar que está entre los ejemplitos de allí de PlayWithOneCubit es, imagínense que yo tuve un qubit en el Blocksphere. Yo hice muchas rotaciones muy complicadas. Su misión, si desean aceptarla, es con tanteo y error que traten de que este qubit siempre dé cero un 100% del tiempo. O sea, moverlo que esté para el polo sur siempre. Recuerden, la dificultad es que no pueden, como es cuántica, no pueden ver directamente el qubit, así que tienen que traer tanteo y error. Y entonces, para eso, vamos aquí de nuevo a StrangeWorks. Solve this qubit sphere. Aquí está la definición del problema y le pueden dar aquí run code. Y aquí tenemos la explicación del problema en el readme file y pueden ir aquí a custom y verlo. Vamos a analizar el código de nuevo. Tienen lo de siempre, custom y las librerías. Luego, creamos un qubit, porque este circuito solo tiene un qubit. Si quieren ser más qubit, aquí cambian el número uno. Y tenemos un classic bit, solo uno, porque esa es la única, para mantenerlo simple. Esta parte de aquí fui yo haciendo trampa. Esto fue, fui yo poniéndoselo muy difícil, haciendo muchas rotaciones bien complicadas. Y en realidad, pues, si saben la matemática, si quieren, pueden darse cuenta que es muy fácil. Pero no hagan trampa. No lo miren mucho. Bueno, si quieren hacerlo, pueden, pero se van a dar cuenta que da más trabajo hacerlo calculándolo matemáticamente y con tanteo y error. Y entonces, vamos a correr esto para que vean cómo se ve el Rubik después que lo roté mucho. Recuerdan que es probabilístico. Así que solo una vez no es suficiente, tienen que hacer muchas. Para este problema, yo les diría que deben ser como 10 o 20, más o menos. Es un buen número para que estén confiados que tienen esta distancia correcta. Vamos a ver si... Está un poquito lento ahora, vamos a esperar. No sé qué está pasando. Así que voy a borrar esto y vamos a tratarlo de nuevo a ver qué pasó. No sé si está sobrecargado el simulador. Déjame probarlo de nuevo. Voy a darle 10 a la vez. Tal vez eso lo haga un poquito más rápido. Sí, eso funciona más. Sí, parece que estaba un poquito sobrecargado cuando lo envía. Entonces, estas son las rotaciones que son estas aquí. Y como pueden ver, este Qubit, el RubikQ, es 60% de las veces me da 0 y 40% de las veces me da 1. Su trabajo es que ese 0 sea 100%. Y la condición es que tienen que hacerlo al menos 10 veces. No puede ser una nada más porque eso puede ser por suerte que les salió. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues aquí yo les di algunos gates. Pueden tratar poniendo un gate, corriéndolo. Recuerden, tienen que correr al menos 10 veces. 10 a 20 es un buen número. Sí, y al hacer eso, miren, logré cambiar las probabilidades un poquito, 50 y 50, pero eso no hizo el trabajo que necesitaba. Así que pueden después tratar tal vez, bueno, eso no funcionó. Pueden tratar tal vez Y. Vamos a ver. Y correrlo de nuevo. Sí. Y, bueno, miren, cambié un poquito. Ahora 0 es 20%, el 1 es 80. Eso no es lo que yo quería. Quería que fuera 100% todo y seguir tratar. Yo quiero que ustedes se pongan a tratar así y se pongan a comentar, cambiar las líneas. Y les voy a decir unas sugerencias en lo que lo hacen. Necesitan poner al menos 10 iteraciones. Si ponen menos de eso, suele que solo por suerte les salga la solución una vez, pero que no sea repetible. Aunque les di aquí muchas opciones, hay muchas soluciones, no hay soluciones únicas, pero con la combinación de X, Y, Z y H es suficiente. Así que pueden usar estas y moverlas y eso. El orden de las operaciones importa. O sea, que si hacen X y después Y, puede que sea diferente a Y y después X. Quiero que jueguen con eso. Y solo necesitan dos. Solo necesitan dos de estas soluciones, de esto que no necesitan tres. Sí pueden que encuentren soluciones con tres, pero si quieren eliminarse, solo necesitan hacer combinaciones de Z, X, Y y H. Por ejemplo, pueden entrar para esta, o pueden tratar tal vez esta. O pueden decir, no, quiero hacerla en otro orden. Así que le hago cut y paste para cambiarle el orden. Y así. Y van y lo corren hasta que, o si no, déjame hacerlo con una. Y van y lo corren. Le ponen como 10. Y tratan de ver si logran conseguir al menos que sea 100% en el cero. Lo voy a dejar para esto. Si alguien lo consigue, la solución, pueden poner en el chat, lo logré, pero no ponga la solución para que no se la dañen a los demás. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta para eso? En lo que jueguen ahí un ratito, unos minutitos. Hola. Tenemos una pregunta nueva nada más. Dice, el que se ve en colineales porque las feras de Bloch representan los valores de dos ángulos, alfa y beta, que parametrizan a un estado cuántico general. Dice, no representan una física, dice, no representa una localización física de los vectores que se ve en el espacio. Sí. Eso es correcto. Esa es una explicación muy buena a la pregunta de la gestación. Bueno, entonces, los quiero dejar jugando unos minutitos. Yo me voy a dar una pausa de dos minutos y regreso. Si quieren darse una pausita, voy a buscar agua. Y nos podemos encontrar tal vez, ¿a qué hora decimos? ¿En tres minutos, cuatro minutos, Jesús? Y quiero que sigan probando. Si alguien lo consigue, pónganlo en el chat, lo logré. Pero esperen a la solución hasta que yo regrese. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Perfecto. Gracias. Sí, muy bien. Pues entonces nos encontramos en tres, cuatro minutos. ¿Sí? Muy bien. Gracias. 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 Bueno, pues entonces voy a para los que no lo han logrado. Quiero que sigan jugando con eso y les voy a resumir una vez más. Cuáles son las. Las cosas que tienen que considerar para encontrar la solución. Bien. Entonces tienen aquí. Recuerden esto es el yo rotando el rubik para hacerlo poco leíble. Solo va a necesitar. Estos cuatro gates. Algunos de estos. No tiene que ser todos, pero van a necesitar algunos de estos cuatro que puse aquí. X, Y, Z y H. El orden hace la diferencia. Es algo muy importante y quiero que jueguen y se den cuenta de eso. Pueden hacer X y después Y. No va a ser lo mismo que Y y después X. Y solo necesitan dos. Así que con que traten todas las combinaciones van a encontrarlo. Y claro, si tienen que asegurarse que al correrlo, pongan al menos 10. Pueden ser 10, 20. Para que estén muy seguros. Si alguien encuentra la solución y quieren que yo la mire, les voy a enseñar algo. Otra cosa muy bonita de la plataforma. Que es que esta plataforma está hecha para compartir. Lo pueden poner en su Twitter y todo, su solución, si quieren. Hay dos formas de compartir. Si le dan aquí. Esto fue que tengo mi código y lo quiero hacer público. Aquí. Le doy aquí. Y este link le puedo dar copy y puedo ponerlo con sus resultados y todo. Puedo ponerlo en mi profile. Pueden ponerlo en Twitter. Pueden ponerlo lo que ustedes quieran. Hacerlo público. Si quieren usar esto para dar el clase, para educar. Pueden hacerlo también para las universidades y lo que sea. Y enviarle asignaciones a los estudiantes o compartir proyectos con muchas personas. Esta es una forma que lo pueden hacer. La otra forma es que pueden añadir colaboradores particulares. Así que si me quieren enviar a mí la solución, pueden escribir César, porque ese es mi nombre de usuario. Y me invitan y yo voy a poder ver su solución para que la verifique de pronto. Ahora no puedo explicarla de todo, pero lo voy a hacer después. Entonces, la idea es enfatizar de que esta plataforma es muy pública. La plataforma de nosotros apoya, además, tiene, apoya muchos ambientes, como pueden ver aquí. Tenemos mucho código cuántico, no solo caso, aunque lo mencioné. Tenemos Q-Control, Q-Sharp, Penny Lane, muchísimas cosas. Pueden, además, crear proyectos desde, pueden crearlos desde la biblioteca, del library, pero además, pueden, ah, veo que hay mucha gente que lo está logrando. Fantástico, eso me gusta. Pueden, además, crear un proyecto desde la nada y pueden añadirlo desde Git, si tienen GitHub o algo así. O pueden crearlo uno nuevo, para que vean, si yo creo uno nuevo aquí, puedes hacer drag and drop desde tu pantalla, añadirlos aquí. Aquí, ves, aquí pueden hacer drag and drop. Pueden traerlo desde Git, pueden hacer otras cosas. O pueden empezar desde todos estos ejemplos que tenemos, que ven que apoyamos mucho, mucho formatos, desde Python, Jupyter Notebooks, Cason, y estos, estos lenguajes cuánticos, además. Sí. Y, pues, los motivos a que sigan jugando con eso. Y, entonces, pues, dado eso, quiero continuar la charla para que lleguemos a, a otras cositas un poquito más, más, más emocionantes. Ahora vamos a llegar a quantum entertainment, o entrelazamiento cuántico, también se le dice. y esto es, pues, lo que, esto, entanglement es algo esencial para la computación cuántica. Se dice que es un recurso fundamental para la, la investigación cuántica. ¿Qué significa para la computación? Que sin entanglement, la computación cuántica no tiene ese poder que le estaba diciendo que puede hacer llegar un más allá. Sí. Y, entonces, para que tengan una, un visual, recuerdan la idea de lo que les mencioné de, 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 de tres dimensiones y dos dimensiones. Pues, entanglement es, para superposición, entanglement es llevar superposición más allá a las correlaciones, donde tienen dos cosas, dos qubits, y están correlacionados de una manera que es, que es similar a esa idea de, que les había dicho de tres dimensiones y dos. Así que, tal vez, aunque tienen dos qubits, puede ser que vean uno y que sea como la caja o el otro sea como la esquina, pero su cerebro, una vez ve uno, está, el otro está automáticamente determinado. Así que es, si es caja, el otro va a ser caja y si es esquina, el otro va a ser esquina. Eso significa que están entanglement, que están, es entrelazados. Y entrelazamiento siempre es así, que es un tipo de correlación cuántica que va más allá de la clásica y es explotando toda la superposición. Y, y una vez tú mides, nunca sabes qué va a ser, pero si mides uno, ya tú sabes cuál va a ser el otro y con el entanglement. Y entonces, esto lo van a ver en todos los circuitos cuánticos, siempre van a estar generando entanglement al principio. Para eso los motivos que vayan al proyecto de Play with One Qubit y con él vamos a, pueden crear su primer circuito con entanglement. Les voy a, voy a explicárselo poquito a poco todas las cosas. Primero vamos a entrar un gate nuevo, que es un gate que conecta dos qubits, se llama el control node. Es un gate muy, muy común, que él cambia un qubit dependiendo en qué estado esté el otro. Vieron el Hadamard aquí, les dije que el Hadamard siempre aparecía, es, el Hadamard se lo he explicado, esta combinación de Hadamard y control node la van a ver que en muchos circuitos cuánticos, siempre empieza todo así. Tenemos dos qubits aquí, hacemos el Hadamard y el control node y esto va a generar el entanglement entre el qubit 1 y el qubit 2 y luego se puede medir el qubit 1 y el qubit 2 para ver cuál es el resultado aquí. Entonces, si vamos al código y estamos en entanglement, fundable entanglement. Muy bien, vamos a, pueden correrlo aquí. Entonces, ahora cambio el circuito un poquito porque tengo dos qubits y dos bits para medirlo. Y entonces aquí, vamos a hacer lo nuevo, vamos a hacer como 10, 10 simulaciones, 10 iteraciones. Y aunque tenemos estos dos qubits, ven, tenemos aquí, creamos el entanglement, siempre tenemos, la mitad del tiempo tenemos 0, 0, la mitad del tiempo tenemos 1, 1. Este tipo de entanglement no tiene 1, 0 y 0, 1. Solo es 0, 0 o 1, 1. Hay otros tipos de entanglement que pueden hacer, que va a ser solo 0, 1 y 1, 0, por ejemplo. Y hay otros tipos de entanglement con otras posibilidades también. Pero la idea es que esto obliga a que estén coordinados siempre estos dos qubits gracias a la correlación que tienen. Yo les recomiendo que jueguen para romper el entanglement un poquito. ¿Qué cosas pueden hacer después para que jueguen con él? Cambien el have a mark, pónganle algunos de esos otros gates que habíamos mencionado antes, pongan el X, el Z, por ahí, así, jueguen, jueguen un rato con él y traten de romperlo. Además, pueden poner también qubits, pueden poner gates luego, luego de que hicieran el control y pueden poner tal vez algunos para el 0 o para el 1 para el 1 y miren cómo eso va a afectar va a afectar el circuito cuántico aquí. Vamos a ver si hago 10. Jueguen con esto porque entanglement es algo muy común y van a verlo mucho y la lógica de entanglement ves aquí, mira, cambié las probabilidades un poquito, todo eso. Quiero que desarrollen su instrucción con él y sigan el ejemplito aquí, de nuevo, aquí está la explicación donde le doy la introducción de los gates y todo eso a la matemática y jueguen con él solo para que se sientan en confianza de que pueden hacer entanglement. Una vez añadan su cuenta de IBM pueden crear entanglement en una computadora real y crear entanglement por primera vez en su vida. Eso es algo que pueden hacer también. Bueno, pues ya tenemos ahí los fundamentos que necesitamos del algoritmo. Que necesitábamos era crear un qubit, controlar un qubit y poner dos qubits juntos. Esos son los elementos principales. Los elementos principales. Ahora vamos a hacer un algoritmo de verdad, algo útil. Y para eso les voy a contar otra historia. ¿Recuerdan de la botella de ron que les dije al principio? Pues imagínense que tal vez están en un bar y fueron al baño y están saliendo y se dieron cuenta cuando saben que tal vez se tomaron un cuba libre de más o algo así. Y pues cuando caminan como que el piso se les mueve un poquito y no pueden ver muy bien. Y están buscando a su amigo que estaba sentado en la barra. Y se dan cuenta que no ven muy bien y todo el mundo se ve más o menos igual. Más o menos igual se ven todos. Entonces ustedes empiezan a caminar directamente para ver si encuentran a su amigo y tal vez van caminando y te acercas vas directo al medio de la barra y miras a la persona que está ahí y no es tu amigo. O sea, pues muy bien. Entonces dan un paso para la izquierda mira a la persona que está ahí y no es tu amigo tampoco. Y como estás borracho no te acuerdas y vuelves y das un paso para la derecha y mira a la persona de nuevo y nuestro amigo. Y pues vas a seguir haciendo eso hasta que encuentras a tu amigo. Esa es una opción. O lo más probable es que llaman a seguridad y te sacan de la barra porque estás molestando a todo el mundo. Eso es lo más probable que puede pasar. Oye, esto se puede modelar matemáticamente con lo que se llama un drunken walk o un random walk en la caminata borracho y eso se hace aunque el comportamiento del borracho es muy, muy complejo modelarlo matemáticamente no tiene que ser tan complejo. Se puede hacer con una moneda de que tal vez tú tiras la moneda y si sale cara el borracho da un paso para la izquierda y si sale cruz da un paso para la derecha. Luego tiras la moneda nuevo y ese es el segundo paso del borracho eso determina si es paso para la izquierda o paso para la derecha y luego de nuevo tiras otra moneda para el tercer paso y así sucesivamente. Y es una forma de usar un modelo matemático muy simple para modelar algo muy complejo. Entonces, pues imagínate que eso es lo que está pasando. Imagínate que un día vas para la barra haces este random walk y viene seguridad que es representado por este ojo y te encuentras en esta posición. Pues él de seguridad él aunque trabaja seguridad una barra por las noches por el día él es físico y pues él decide que va a tomar estadísticas de lo que estás haciendo. va a anotar el lunes tal vez te encontró aquí. Luego próximo día martes te encuentro aquí y él lo anota en su libretita. Y pues luego de muchos 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 días él ha anotado toda la información y él puede concluir dos cosas. Uno es que tienen un problema de alcoholismo y por favor no haga eso. Y pues la segunda conclusión es que esto sigue un bell corp o una curva de campana o una gaussiana. Y pues no voy a hablar mucho de probabilidad eso la probabilidad es muy bonita pero no tengo el tiempo para eso pero lo que sí quiero que tengan en mente es que cuán gorda es esta curva parece una campana del curve así cuán gorda es la curva esto se llama la desviación estándar obviamente y la gordura de la curva que es cuán lejos está el borracho el borracho lo más probable es que esté en el centro lo vas a encontrar cerca del centro pero mientras más pasos vas hay más probabilidad que el borracho se haya alejado del centro y eso se mide con la gordura de esto y eso es la raíz cuadrada de n donde n es el número de pasos o sea que si el borracho ha dado 9 pasos la desviación estándar o la gordura de esta distribución son 3 si ha dado 100 pasos pues la desviación estándar son 10 porque es la raíz cuadrada de 100 y así acuérdense de eso que lo que importa es cuán gorda es esta gráfica eso es cuán difícil es encontrar el borracho si ha dado más pasos pues ha tenido más tiempo de alejarse del centro así que va a ser más difícil encontrarlo entonces ahora vamos a a hacernos borrachos cuánticos vamos a vamos a tomar el roncito cuántico y vamos a ver qué pasa recuerdan que había hablado de superposición pues en vez de usar una moneda vamos a usar un qubit y pues si hay superposición significa que el borracho puede ir igual que la superposición dice que puede estar en 0 y 1 o superposiciones entre ellos a la vez el borracho puede ir a la izquierda a la derecha simultáneamente dependiendo de este qubit y pues pues aunque en cada paso de eso el borracho va a ambas posiciones cuando el de seguridad va a encontrarlo siempre va con cierta probabilidad encontrarlo en un lugar específico y al otro día y al otro día él encuentra una probabilidad de encontrarlo en un lugar entonces nuestro físico que trabaja en seguridad por las noches tomó sus estadísticas y se dio cuenta de algo que esto no es una no es la misma culpa de antes es algo muy importante vamos a compararla el borracho clásico es la el bell curve la campana la gordura de la campana es la raíz cuadrada de n y el borracho cuántico tiene esta distribución es muy 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 compleja yo le digo los dientes del vampiro porque me parecen los colmillos de un vampiro esto y pues se dan cuenta que aquí el borracho la probabilidad más alta es que esté justo en el centro en la posición cero sin embargo aquí la probabilidad de cero es muy bajita es más probable que esté más lejos más lejos el borracho cuántico es más difícil de encontrar esa es la la conclusión pero también por la igual que las olas que le hablé al principio que tienen los valles y los picos que se unen hay ciertas posiciones que la probabilidad de encontrarla es bien bajita vea aquí casi cero en algunos puntos y eso es por el fenómeno cuántico eso de que va a ambos lados simultáneamente hace interferencia consigo misma sin embargo aunque todo eso es muy distinto lo que quiero que recuerden es la gordura de esta curva es n o sea si el borracho clásico era raíz cuadrada de n la gordura del borracho es este n eso significa que encontrar donde está el borracho cuántico es cuadráticamente más difícil es el cuadrado difícil si te iba a tardar 10 minutos con el clásico pues te va a tardar 100 minutos con el cuántico es así el cuadrado de dificultad de encontrarlo esa diferencia de que las cosas cuánticas son el cuadrado de las clásicas es la cosa más fundamental de dónde viene el poder cuántico así que si van a una cosa recordarles de esta charla es que el borracho cuántico es el cuadrado de veces más difícil de encontrar bueno pues vamos a poner a los borrachos a hacer algo útil a hacer algo interesante vamos a poner a los borrachos en un laberinto entonces este laberinto se llama el glutri es un laberinto muy especial tiene una entrada y una salida ves que tiene en cada punto de esto se divide en dos opciones y acá vuelve vuelve acá pero en el medio están como que entremezcladas todas las opciones y pues parece como dos árboles que se pegaron así y pues mezclaste lo del medio este laberinto vamos a ver qué pasa con el borracho clásico pues el borracho clásico se mete muy bien se pierde un poquito en el medio no encuentra la salida y eventualmente mira llegó a la salida muy bien borracho clásico está todo bien vamos a enviar el borracho cuántico ahora hace sus posiciones se queda un ratito en el medio pero sale también hasta ahora pues no no se ve mucha diferencia porque llegaron al final sin embargo vamos a ver qué pasa si enviamos mucho mucho borracho vamos a hacer estadísticas empezamos a enviar más gente se quedan un poquito trancados en el medio pero llegan al final vamos a enviar más gente todavía y llegan al final si se fijan están saliendo los dos pero los borrachos clásicos se tienden a quedar un poquito más en el medio la razón por esto es que recuerden que yo les dije que el borracho cuántico la distribución era más gorda era más alejada eso hace como que lo saque de este punto del medio que es la parte difícil eso es el poder cuántico que está haciendo que sea diferente la estrategia de encontrar la salida en otras palabras igual que el borracho cuántico era más difícil de encontrar en una área en esta área que es la difícil tiene la probabilidad de salirse más cuadráticamente más veces un número cuadrado de veces más sin embargo si haces eso muchas veces más puedes calcular que el borracho cuántico es exponencialmente mejor en encontrar la salida que el clásico y esto tiene que ver con dos cosas uno es eso que les dije que el borracho cuántico tiende a ser cuadráticamente más difícil de encontrar y la segunda cosa es la estructura de este laberinto esto no funciona para todos los laberintos funciona para laberintos de este tipo que solo hay un área en el medio que se tiende a quedar trancado ese borrachito en esos laberintos el borracho el cuántico sigue exponencialmente mejor y esto es esto es una buena forma de pensar en todos los algoritmos cuánticos y absolutamente todos son iguales siempre puede ser cuadráticamente mejor pero algunos problemas tienen una estructura particular que si un algoritmo muy bueno cuántico explota la gordura de la distribución cuántica para la estructura del problema y puede llegar a ser mejor que cuadrático no todos pero en algunos sí se puede y cuando pasan esos son los que más nos gustan a nosotros porque es siempre la interacción de ese elemento cuántico que es cuadráticamente mejor con la estructura del problema y se encajan bien puede traer cosas muy bonitas como mejoría exponencial en ciertas cosas bueno entonces vamos a vamos a pueden pueden ahora jugar un poquito con el borracho cuántico pueden ir a el proyecto de Quantum Walk y ahí tenemos un circuito cuántico muy muy simple que es solo tiene cuatro nodos no es tan bonito como el que les puse allí la razón es porque el que les puse allí necesita muchos muchos qubits y el circuito es bien feo esa es la realidad es tan feo que no es pedagógico este pero quería hacer algo más simple así que puse solo cuatro nodos el borracho empieza en 00 y puede caminar a todas estas direcciones y así es que se ve el qubit 0 y el qubit 1 indican si está en la posición 0, 0, 1 1, 0, 1, 1 determinan el valor de la posición el qubit 2 es la moneda cuántica se usa el Hadamard para crear una superposición y después esto aquí esta parte del código aquí este es el paso cuántico y cambia la posición del borrachito en términos del qubit 0 y el qubit 1 dependiendo el valor de la moneda y luego de un paso pueden medir donde está entonces vamos a ver el código de eso en cuanto a un WOTS podemos correr el código y entonces aquí tenemos las diferentes partes que les mencioné del código esto pone la moneda en superposición tenemos ahora tres qubits dos para el borrachito y uno para para la moneda tenemos aquí lo que es un paso y aquí la medida entonces si corren este código eso les va a salir después vamos a poner como 10 iteraciones también menos o menos vamos a poner 11 bueno para esto entonces ahora el borrachito originalmente estaba en 0 pero ahora está en 0,1 y 1,0 una superposición de ambas un poquito más de probabilidad de que 0,1 que 1,0 así que quiero correrlo de nuevo pero vamos a poner en vez de 11 quiero ponerle ahora como 100 más o menos como 100 para tener este algoritmo necesita mucha estadística para darse la cuenta para que las cosas se vean así que luego de un paso el borracho está a 50% más o menos en 0,1 y en 1,0 a la vez está en una superposición empezó aquí y termina en una superposición de estos dos nodos aquí entonces yo los reto a que cambien más cosas pueden hacer que el borracho dé más pasos por ejemplo pueden hacer que de otro paso hagan copy paste a un paso así y el borrachito este va a dar dos pasos vamos a ver ajá mira el borrachito terminó 100% con seguridad en el 1,1 porque fue primero de 0,1 a una superposición de estos dos y luego dio otro paso y llegó al final entonces lo que quiero es que en su tiempo que jueguen y cambien diferentes cosas cambien el número de los pasos cámbienlo a dos yo lo cambié a dos cámbienlo a tres a cuatro van a encontrar unos patrones quiero que piensen por qué es eso pueden cambiar el estado inicial ya ustedes conocen bastante gates pueden cambiar en vez de pueden cambiar qué es el qubit los diferentes qubits pueden ponerle algunos gates por aquí o por aquí o eso y pueden cambiar la moneda pueden también poner los otros gates aquí y eso va a cambiar el tipo de caminata que va a ser los borrachitos cuánticos solo jueguen con eso es algo es algo al aire y es abierto así que quiero que después en su tiempo pues le puedan puedan jugar con eso un poquito solo para que sientan que están controlando a los de tres qubits y empiecen a a inclinarizar un poquito que eso este circuito no es no tiene todos los elementos del laberinto de aquí porque la la salida idealmente cuando llega a la salida tú paras y aquí pues no lo pare así que puede ser que haga una cosa más complicada la razón es muy simple por eso es porque si si añadía todos los elementos el código se ponía tan feo que no era tan bonito para visualizar bueno hay alguna pregunta acerca de el borracho cuántico antes de llegar a la última parte de la charla listo aquí hay una que dice primero te felicitan por supuesto por una excelente explicación y la pregunta sería ¿cuál es el propósito de una barrera en el circuito? esa es una pregunta muy buena la barrera no tiene ninguna aplicación real en este sentido la barrera es una es una forma visualmente de separar los diferentes elementos del circuito para que se vean bonitos porque el compilador trata de optimizar todo muy bien y los tiende a unir entonces la barrera es solo para obligar al compilador a que no los mezcle hay otras razones que uno usa barreras y es que uno quiere explícitamente decirle al compilador que no optimice todo dentro demasiado porque quieren mantenerlo separado así que para este propósito de la charla es solo visual para mantener cosas separadas que se vean mejor pero si lo borras funciona igual para cosas más avanzadas es para obligar al compilador a que no optimice no trate de combinar algunos gates que se pueden a veces tu ves con el 2 gates y crear uno nuevo que no trate de hacerlo demasiado es la razón más fundamental pero por aquí es solo para que el orden se mantenga bonito si lo borras va a funcionar también pero te vas a dar cuenta que cambia todo perfecto gracias fíjate que en la sección pasada Cristian también preguntó algo más relacionado a la plataforma y si voy a la plataforma puedo estar corriendo moviéndome de diferentes proyectos y muchas veces a veces pues cada proyecto tiene su lenguaje de programación como lo habías comentado al principio tiene que estar haciendo una limpieza de los kernels o simplemente en el intercambio de los proyectos hay una gestión de los recursos que evita esto no, no tiene que hacerlo incluso uno puede hacer un proyecto con muchos files y puedes hacer hasta archivos de diferentes lenguajes a la vez puedes tener un proyecto que tenga circuitos y todo junto a la vez eso es la aplicación lo apoya a eso así que puede mezclar mucho muy robusto en eso sí bueno a lo mejor el taller está enfocado puntualmente a dar los conceptos básicos pero más adelante valdría la pena ver de qué manera podemos ir enriqueciendo y cubriendo otros terrenos ya más del lado de tecnología por ejemplo claro tenemos integrar diferentes entornos o diferentes plataformas eso es algo que nos interesa mucho y nos gustaría escuchar mucho de ustedes recuerden esta es la esta es la la plataforma de la comunidad que es para aprendizaje nosotros pues estamos apoyando eso mucho pero también tenemos nuestro SDK que es ya más profesional y para empresas y todo eso así que esto pues tiene la idea de esto no es programación muy en serio porque a nadie le gusta programar en el web browser es solo para la parte de compartir de aprender de educar para que sea bien fácil correr el código de otra persona esa es la la motivación para experimentar sin nada de barrera ese es el propósito de esto perfecto César pues hasta el momento no hay más preguntas podemos continuar muchas gracias muy bien pues si no hay más preguntas voy a ir a la a la última etapa de la charla déjame ver aquí sí muy bien muy bien entonces ya yo les mencioné aplicaciones de la cuántica les expliqué les expliqué el primer algoritmo que es un poco simplista el algoritmo pero tiene todos los elementos de todos los otros algoritmos es muy visual por eso es que me gusta mucho el 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 drunken walk es porque es muy muy visual y también es muy universal también hay 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 creo que se la había salvador por ahí que él es un experto de eso yo aprendí mucho de su libro por ejemplo él es el que sabe de todo eso es un mundo completo pero tiene todos los elementos y es visual así que es un buen sitio para empezar sin embargo ahora quiero regresarlo a esas aplicaciones que les puse al principio y darle una lista de las los diferentes algoritmos que hay las categorías no puedo ponerlos todos pero para que tengan un mapita en su mente de cuán poderosos son los algoritmos cuánticos y para qué sirven entonces vamos a hacer una escala de poder la escala de poder tenemos el lado más débil tenemos un programador que es representado por Bill Gates y pues ese programador tiene acceso a una computadora clásica puede ser la computadora IBM compatible que Bill Gates hizo en los 70 puede ser esa o puede ser una supercomputadora ahora o mi teléfono móvil lo que sea no importa es una computadora clásica todas esas van a ser la misma categoría de poder si un programador tiene acceso a una computadora así puede resolver este tipo de problemas aquí muy bien entonces en el otro extremo en el área más poderosa es 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 un programador que tuviera acceso a un ser súper poderoso imagínate que este ser él puede ver todas las opciones que pasan en el universo que si yo si yo no sabía si iba a poner si iba a almorzar un sándwich de jamón con queso o solo jamón pues él sabe qué hubiera pasado si hubiera comido jamón con queso o solo jamón él advierte todo él ve todas las posibilidades del mundo eso no es posible con una computadora no creemos que hay ninguna razón para eso la razón es muy simple porque eso significaría que si alguien tuviera ese poder y supiera todas las opciones pues sería muy fácil saber cualquier cosa en el mundo porque él sabe todo lo que puede pasar sería muy muy poderoso y entendemos que eso no es físicamente posible nadie puede saber tanto y nadie se puede inventar una computadora que sea capaz de hacer todo eso eso es lo que entendemos ahora que puede ser así que cuando vean un artículo que dice que las computadoras cuánticas hacen más porque pueden ver todas las opciones del mundo a la vez eso no es cierto eso es completamente falso y pues el ejemplo tradicional de un problema que si tú tuvieras esta computadora más este ser mágico que no existe que puede ver todas las opciones es un problema que en inglés se le llama el traveling salesman problem que es el problema de un vendedor que está paseando por ciudades el problema es muy simple es tienes un vendedor tiene una lista de ciudades y un mapita y él quiere visitar cada ciudad para tratar de vender ahí cuál es la ruta más la ruta óptima para que no tenga que visitar una ciudad dos veces o sea que vaya solo una vez cuál es la ruta óptima y para encontrar esa ruta la tiene que encontrar absolutamente para estar seguro que encontró la ruta óptima tiene que tratar todas las posibilidades todas y en una red de muchas de muchas ciudades es muchísimas opciones que tiene que tratar así que es un problema muy difícil para una computadora y aún y no solo es que es difícil eso es que si añades una ciudad más con algunas carreteritas que te la llevan tienes que hacer el problema completamente nuevo y es mucho más difícil que antes y si añades otra ciudad más se hace más difícil o sea no es solo que el problema es difícil es que añadir un poquito más de datos se hace muchísimo más esa idea de que un poquito añadir un poquito lo hace mucho más difícil esos son este tipo de problemas que están aquí una computadora cuántica no puede resolver esos problemas eficientemente no lo puede hacer yo voy a representar este esta categoría por ver si este es Bill Gates este va a ser Destiny Destiny of the Endless él es un personaje del mundo de DC Universe y él es la personificación del destino por eso él puede ver todas las posibilidades así que sí si alguien tuviera acceso a una computadora clásica puede hacer lo que Bill Gates hizo si alguien tuviera acceso a Destiny podría resolver el Travelling Salesman Problem eficientemente computadoras cuánticas no hacen eso vamos a ver qué hacen las computadoras cuánticas pues les voy a poner el rango de cosas que hacen las computadoras cuánticas las computadoras cuánticas son un poco mejor en hacer search la búsqueda como Google Search o optimización de parámetros también es un poco mejor es cuadráticamente mejor que la clásica recuerden el cuadrado mejor que todo en las computadoras cuánticas puede ser cuadráticamente mejor que en vez de en vez de tomarse si a Bill Gates se toma 100 horas resolver un problema pues alguien con una computadora cuántica que estoy poniendo aquí a Batman pues lo haría en 10 horas nada más o sea la raíz cuadrada de eso si Bill Gates se talaría necesitaría 9 millones de dólares para para pagar las computadoras para resolver el problema Batman con la computadora cuántica lo haría por la raíz cuadrada de eso cositas así entonces ¿por qué pongo a Batman? porque aunque esto es muy bueno o sea esto es cuadrático eso es muy muy bueno Batman no tiene superpoderes Batman es igual que Bill Gates es muy inteligente es billonario así que él no tiene superpoderes para nada pero es mejor que Bill Gates eso nadie lo duda aquí yo creo que no pensamos que si Bill Gates se pusiera a hacer mucho ejercicio y a entrenar mucho sería tan tan poderoso como como Batman ah y ambos son solteros ahora porque Bill Gates se divorció también pero no creemos que aunque son humanos Batman no tiene superpoderes definitivamente algo excepcional en Batman que Bill Gates con su computadora clásica nunca podría hacer y eso son eso son las cosas más modestas que puede hacer una computadora cuántica son estas cosas que son excepcionales pero no son superpoderosas son mejores de una forma que no se pueden hacer de otra entonces por el otro lado tenemos otro tipo de problema que voy a representar con otros superhéroes tenemos los problemas donde las computadoras son exponencialmente mejor que las clásicas estos son de esto por acá esto es vamos a decir la categoría de mujer maravilla o superman estos son problemas bien difíciles por ejemplo factorización romper y algunos problemas de química resolver moléculas muy grandes son algunos así una computadora grande cuántica es excepcional no es solo excepcional es superpoderosa es como la diferencia de superman y batman o sea batman a mi me gusta mucho batman el batimóvil es muy buen detective y todo eso pero la realidad es que si vienen alienígenas invadirle el planeta tierra necesitamos a superman y a la mujer maravilla que le dé un puño y los mande para el espacio nuevo eso es otra categoría completa de poder y eso y eso es eso es lo que queremos que todas las computadoras cuánticas lleguen a ser tan grandes y poderosas que puedan empezar a resolver esos problemas ese es el sueño de nosotros que tengamos unas robustas que puedan hacer estos algoritmos que nos van a llevar a ese nivel de superpoderes pero hay algunos algoritmos que no sabemos dónde están pero no son tan superpoderosos pero son útiles y eso lo voy a llamar aquaman los algoritmos aquaman y hay algunos por ejemplo de química que son que no son las cosas más difíciles de simular de la química son simular solo algunas partes de la química como buscar el ground state de una molécula o algo así que parece que se pueden hacer con computadoras no tienen que ser la supergrande después pero son bastante poderosas sin embargo eso no es para quitarle a aquaman la gente siempre se burla de aquaman porque tiene esos delfines y todo eso pero la realidad es que aquaman cuando está en el agua él es tan fuerte como superman en el agua o sea él es muy muy fuerte y o sea es la idea de que pues tal vez no es bueno para todos no es superpodroso para todos pero para los problemas correctos sí es superpodroso aquaman y eso es algo que y hay problemas de química por ejemplo y hay ciertos problemas que caen en esta categoría tenemos otros problemas que son los de quantum machine learning y esos problemas no hay una buena forma de medir cuán poderosos son hay hay mucho debate y es algo muy muy de tanteo y error determinar cuáles son cuál es la ventaja y para qué sirven nadie sabe bien dónde están eso lo estoy representando con con John Jones o The Martial Manhunter otro miembro del Justice League aquí y es que no se sabe dónde está a veces John Jones me parece muy poderoso y Superman ha dicho que tal vez sea casi tan poderoso como Superman mismo pero no se sabe no se sabe dónde está a veces está por aquí a veces está bastante poderoso a veces está bastante débil depende de la situación mucho finalmente quiero darles el último algoritmo que esto es uno que fue desarrollado por primera vez hace hace dos años atrás por Google se implementó en una computadora real que se llama Quantum Supremacy el algoritmo y después fueron unos equipos chinos también de China lo lograron implementar en computadoras fotónicas el Quantum Supremacy el algoritmo de Quantum Supremacy el de Google por ejemplo resolvió un problema en tres minutos que a Bill Gates con la supercomputadora más grande del mundo le hubiera tomado diez mil años o sea eso es claramente super poderoso eso no hay duda alguna eso es una categoría no es un poquito mejor como Batman es otro nivel esto es un super poder pero es un pero bien grande es un algoritmo completamente inútil ese algoritmo el único punto del algoritmo era determinar una demostración concreta de que existen los super poderes de las computadoras cuánticas ese era el único propósito pero no era un algoritmo era un problema que no tiene ninguna aplicación y y pues esto lo estoy representando aquí como este superhéroe que se llama Stone Boy que es el niño de piedra y él él es el super poder es que él se puede convertir en una estatua de piedra y se queda como estatua de piedra seis meses y ya no hace nada no se mueve ni nada se hace una estatua de piedra él es considerado el superhéroe más inútil del mundo de 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 DC Comics y pero es inútil pero tiene superpoderes definitivamente no es Batman no tendría superpoderes Batman es más útil pero Stone Boy definitivamente tiene superpoderes y pues esta fue la primera demostración que se hizo de una computadora cuántica logrando hacer algo que sería imposible para una computadora clásica hacer de forma práctica fue algo inútil sí pero ese es el principio lo que va a pasar en los próximos años van a ver que van a empezar a empujar esto aquí a llegar a hacer superpoderes un poquito un poquitito más útiles más útiles hasta que van a empezar a llegar aquí al nivel de Aquaman las cosas bueno no me queda mucho tiempo ya solo les quiero decir que tenemos otro otro algoritmo aquí en esta lista que es muy bonito quiero que lo vean es de optimización de un problema muy concreto de distribución que lo puede empezar como hasta distribución de vacunas o lo que sea este es algo muy muy práctico quiero que jueguen con él después no tenemos mucho tiempo ahora para verlo pero ese es ya un argumento uno bastante práctico y pues en Strashon le comenté que tenemos la parte pública de la comunidad que estoy muy contento que se han unido y por favor contribuya y también tenemos nuestras herramientas que son para las empresas que eso es lo que lo que pues paga las cuentas paga el salario esta parte de aquí bueno finalmente quiero dejarle con esta imagen imagínense cuando estaba empezando la computación esta es la la primera computadora en aquella época para tú practicar para tú tratar usar esa computadora era casi imposible tenías que tú tenías que ir allí rogarle a alguien que te dejaran programarla y te iban a dar un poquito de tiempo para hacerlo y ya muy poco no vas a poder hacer nada útil ahora no estamos ahí ahora ya tenemos el internet así que podemos colaborar y es maravilloso imagínense ser de esos primeros programadores de esa primera computadora pues ustedes están en esa posición ahora mismo lo pueden hacer para esta revolución cuántica y pues yo los exhorto a que contribuyen a quantumcomputing.com y aprendan y sean parte de esta revolución cuántica que nos ayuden a entender estas computadoras sus limitaciones y sus fuerzas y trascenderlas y bueno pues para terminar quiero dejarles que esto es cuántica 25.8 esto es cuántica todo el tiempo más que 24 horas a 7 días a la semana es cuántica va a ser el futuro para siempre así que los motivos a que sigan trabajando si tienen preguntitas me pueden encontrar en Twitter o me pueden enviar un email también con sus preguntas y bueno pues dado eso tenemos unos minutitos quiero abrirle el foro para las últimas preguntas de lo que sea de mi charla o de lo que hacemos en StrangeWorks o de mi carrera o lo que ustedes quieran muchas gracias César muchas gracias muchas gracias por esta maravillosa charla y tan didáctica para muchas personas creo que les está ayudando a absorber de manera mucho más acelerada los conceptos de la computación cuántica tenemos dos preguntas rápidas una o es una preocupación explicamos un poco porque a veces cuando uno selecciona alguna infraestructura para ejecutar en el código que tengamos va a aparecer una leyenda de que no está disponible está ocupado etcétera ¿nos puedes platicar cómo funciona esto para el público? ¿están hablando de hardware o de qué? sí, sí por ejemplo cuando si quieres ejecutar un código en algún procesador de IBM les manda una leyenda puede decir que no está disponible o que muy pronto va a estar conectado pero en esencia o sea en general ¿podemos explicar cómo funciona esto? sí, sí, sí pues le puedo decir que el acceso al hardware es algo muy nuevo que lo anunciamos hace dos semanas atrás nada más fue un partnership que tuvimos con IBM y es algo muy muy nuevo vamos a seguir mejorando la utilidad para darle más información a ustedes a ustedes de eso ahora mismo la forma que yo lo hago tengo la ventana abierta de IBM de IBM Quantum Experience y ahí veo las computadoras cuánticas la disponibilidad y tengo la mía de Stranger's al lado y así veo pero eventualmente en los próximos meses vamos a tener toda esa información integrada de Stranger's de una forma más transparente estamos empezando en esa dirección y vamos a hacer lo mismo con otros tipos de hardware esa es la meta de nosotros así que pues ahora pues un poco limitado estamos empezando para ahí pero cualquier idea que tengan denle al botón de sugerencias porque somos una compañía pequeña pero cualquier sugerencia que ustedes la tomamos bien en cero las leo yo o sea así que yo nos vamos a tomar muy muy en serio por favor todos esos comentarios de cómo mejorar y las limitaciones que encuentran si algo no funcionan nos ayudarían muchísimo muchísimo en que nos den sugerencia así son pues son un startup así que todas esas cosas nos ayudan muchísimo perfecto te queda claro que ahorita es un entorno que tiene simulación pero más adelante es ya la conexión con los backends claro ya tenemos tenemos conexión con IBM y vamos a tener vamos a tener más una integración mejor con IBM y luego con todos los otros que le puse allí en la lista eso está esos son los los anuncios futuros lo van a ver perfecto bien hay una pregunta de Michelle que dice de toda la computación cuántica o sea qué área o qué disciplina qué espacio de conocimiento es el que más te apasiona a ti a mí computación cuántica es hay muchas formas de verlo ahora mismo estamos en la etapa de que yo estoy estudiando la computadora para ver las limitaciones de las herramientas eventualmente vamos a transicionar a usar la herramienta para estudiar otras cosas y pues yo tengo áreas de interés en todo eso ahora a mí ahora a mí lo que más me apasiona es dar las limitaciones a la computadora ahora cuáles son los errores que tiene cuáles son las y cómo darle la vuelta a esos errores para hacer un poquito más sacarle exprimirle lo que se pueda eso es algo que me gusta mucho a mí eventualmente va a pasar que eso la mayoría de los usuarios no se van a preocupar por eso entonces ahí sí van a ser las áreas de aplicaciones y todo áreas que hay mucho interés de aplicación en logística finanza y química a mí me apasiona mucho el área de química porque trabajé en un grupo que lideraron muchas de las innovaciones de la computación cuántica para la química y pues es una área que me gusta mucho y es porque promete mucho de que va a transformar cómo vamos a desarrollar moléculas nuevas o sea de verdad que va a ser que vamos a simularla vamos a encontrar las medicinas nuevas simulando muchos candidatos entonces hay que hacer menos tanto errores al menos experimentos y eso va a cambiar el orden de cómo hacemos todas esas cosas y yo creo que hay mucho mucho potencial de un impacto muy muy grande para la humanidad y eso yo creo que es como el sueño que tenemos de llegar ahí pero hay muchas otras áreas que son muy interesantes al fin y al cabo la computación cuántica va a tener un impacto dramático como la computación tiene ahora y pues lo más emocionante de todo son las cosas que no se ocurren a ver alguien en los años 50 no hubiera tenido que Instagram iba a ser la cosa más poderosa de la computación ahora y que iba a cambiar la sociedad y que Twitter iba a cambiar la política y todo son cosas que nadie se le imagina y pues no sé pero para mí me apasiona saber qué va a traer el futuro y que gente como ustedes van a encontrar aplicaciones y mejoras que a nadie se le ocurren eso me gusta mucho la parte de ver cómo se va a desarrollar socialmente esto y el impacto positivo que va a tener la humanidad César pues no me queda más que agradecerte por esta gran aportación yo creo que nos vamos felices y tranquilos algunos nos identificamos con ese borrachito nada más cierto pero creo que tenemos una una gran fuente de conocimiento con todo lo que nos has aportado les comento que sí el video va a estar disponible más adelante y seguro y si tú tienes algún proyecto o algo adicional que quieras compartir o sea qué otros proyectos tienes para seguir teniendo estas charlas o esta esa forma de compartir el conocimiento sí pues en la biblioteca que tenemos en quantumcomputing.com tenemos muchos ejemplos y lo que más quiero es pedirle a ustedes que a medida que aprendan que creen sus ejemplos cosas tan simples como tomar un ejemplo que tenemos ahí con la explicación traducirlo al español o darle su propia explicación que tienen o tal vez traducir el lenguaje de programación de Kiski de Acer o lo que sea son cosas que pueden hacer ustedes que ayudan a otra gente como nosotros y que lo podemos poner en la biblioteca con su nombre y todo eso es su creación y su aportación y todo el crédito de ustedes cosas así son cosas que que ayudaría a mucha más gente así que los motivos a que los exhorto a que hagan eso genial perfecto pues entonces ya saben es decir conforme vayan avanzando y volviéndose cada vez más especializados pueden utilizar la plataforma de Stranger World para experimentar para poder ir explorando cada una de las áreas de conocimiento de la computación cuántica e ir aplicándolo en otras en diferentes tipos de problemas no me queda más que agradecerle de nuevo a César infinitamente y pues despedirnos para y prepararnos para la siguiente sesión muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por la pregunta gracias a todos Gracias.